Bien, buenas tardes, les saludo a Carlos Carreño y a esta hora nos conectamos con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Actividad presidencial. Buenas tardes, presidente. Bueno, buenas tardes. Buen domingo, 11 de abril de hoy, domingo. Mi saludo, pues, a toda Venezuela, aquí viendo siempre los mensajes, pendiente de todo, pendiente de nuestra América, nuestra patria grande, pendiente de nuestro pueblo. Mi saludo es hoy, domingo, 11 de abril. Ha estado nublado el día, caluroso. Pasamos la Semana Santa bastante calurosa. Y hemos pasado esta semana nublado, pero sin lluvia y muy caluroso. Ya está despidiéndose el verano, despidiéndose el verano. Y viene la temporada de lluvias, preparándonos para la temporada de lluvias, preparando todas las ciudades para la temporada de lluvias y proteger a nuestro pueblo. Bueno, mi saludo, señora vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcio Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado, rector, rectorísimo de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Rafael Chávez Frías, tenemos varios invitados e invitadas, la almiranta en jefa, compañera, ministra del Poder Popular para Seguridad, para la Paz, para la Seguridad Interior, el ministro Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular, general en jefe, para la Defensa, el almirante en jefe, Remigio Ceballos. Pues ya vamos a hablar de varios temas de la seguridad, de cómo avanza la operación negro primero, aplastamiento del enemigo en el apure. Remigio Ceballos, mi saludo. Y he invitado de manera muy especial al ministro del Poder Popular para la Cultura. He invitado al periodista, Ernesto Villegas, no al ministro. Ernesto Villegas, camarada, Ernesto Villegas, igualmente por aquí está el ministro y vicepresidente de Comunicación, Alfred Nazaret. Ñañas, mi saludo pues a toda Venezuela, 11 de abril. Hoy estamos recordando, conmemorando los 19 años del golpe de Estado contra nuestro comandante Hugo Chávez, contra el presidente Hugo Chávez. 11 años ya, 19 años, perdón. ¿Qué dije yo? El 11 de abril, 19 años. 19 años. En una tarde también parecida a esta, en una tarde gris, calurosa. Lo recuerdo perfectamente, Cilia también lo recuerda. Cilia en Puente Yaguno fue una testigo, más digo yo, entre el pueblo, de la masacre de los francotiradores y los asesinos. Se montó una conspiración con apoyo internacional contra el comandante Chávez. Es muy importante, Alfred Nazaret, es contigo, Alfred Nazaret. Es muy importante, Ernesto Villegas, compañeros, todos, a toda Venezuela. A los que nos interesamos por el hecho comunicacional, que tiene impacto educativo, que forja valores. Es muy importante explicar a todas las generaciones de venezolanos, pero sobre todo a las generaciones jóvenes, ¿qué pasó el 11 de abril? ¿Cómo fue el golpe de Estado contra el comandante Chávez aquel 11 de abril, 12 de abril del año 2002? Hace 19 años, un día como hoy. ¿Por qué el golpe de Estado contra el comandante Chávez fue montado desde Washington, desde Madrid y desde Bogotá? ¿Cómo se ejecutó? Hay que tener un relato claro, directo, sencillo, explicativo, muy importante. Son 19 años, Ernesto. 19 años, quiere decir que alguien que haya nacido ese propio día, 11 de abril, ya hoy está cumpliendo 19 años. Quiere decir que ha pasado, pudiéramos decir, una generación completa. Ha surgido una generación completa, que ya está en pleno goce de sus derechos políticos, civiles, culturales, educativos, sociales. Ya es una generación activa en las universidades del país. Aquellos niños que tenían 5 años, 6 años, en el año 2002, ya son jóvenes, enteros, hechos y derechos. Incorporados a la vida, a la vida diaria. Así que es muy importante producir los materiales, reproducir los materiales por escrito, en las redes, en los medios. Medios, redes y paredes. Siempre voy a insistir en esto. Siempre voy a insistir, contar la historia de la verdad. 11 de abril, 19 años después. Vamos a ver un video. Lo digo porque, fíjense ustedes, nosotros somos muy críticos y autocríticos. Vamos a ver un video que preparó prensa presidencial. Los periodistas que hicieron este video, vivieron desde dentro de Miraflores el golpe de Estado. Vamos a ver qué cuentan. Yo cuando lo vi, quedé insatisfecho. No quedé contento. Lo voy a pasar para generar este debate necesario sobre el golpe de Estado que dieron. La oligarquía, la vieja política de la Cuarta República, traidores, militares, hoy olvidados y abandonados, apoyados, financiados y promovidos desde el entonces gobierno de Estados Unidos, de George W. Bush. Desde el entonces gobierno español de José María Aznar y desde el gobierno ya casi fallecido para entonces, de Andés Pastrana. Vamos a ver este video. Recordar es hacer conciencia. Adelante. 11 de abril. Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Una naciente revolución. Un presidente comprometido con la esperanza de un pueblo. Chávez nunca se rindió. Y esto no lo perdonaría el imperialismo. El 11 de abril de 2002 fue la fecha escogida. Un paro de la alta gerencia de la estatal petrolera PDVSA y una huelga sindical y patronal previas fueron el caldo de cultivo. Los dirigentes opositores convocaron a una marcha que tenía como destino la sede de PDVSA, pero en último momento fue desfiada hacia el Palacio de Miraflores. El macabro plan estaba en marcha. Mientras, en las inmediaciones del palacio, el pueblo bolivariano se concentraba. La confrontación parecía inminente. Los opositores ya mostraban sus intenciones. En medio de las manifestaciones, comenzaron las detonaciones. Las primeras víctimas cayeron con disparos en la cabeza. En Puente Yaguno, un grupo de personas intentaba defender a sus compañeros de los francotiradores y de la policía metropolitana. Estas imágenes fueron utilizadas para manipular la opinión pública. Los medios de comunicación hacían su parte. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, ¿cómo dispara? ¿Cómo vacía la pistola? La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica. ¿Con cuántos eran que estaban armados disparando contra el... Ya que eran más de seis personas allí con armas. Se busca porque son acusados de asesinato masivo. Le hicieron creer al mundo que los disparos eran contra la marcha opositora que nunca pasó por ese lugar. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano. El alto mando militar leyó un comunicado donde desconocían el mandato del presidente Chávez. Durante el resto del día, se vivió una tensa calma dentro del palacio. Los golpistas confabulaban la renuncia del presidente y amenazaban con bombardear Miraflores si Chávez no accedía a sus demandas. La madrugada del 12 de abril, el presidente decide entregarse para evitar una confrontación mayor. La canalla mediática se juntó para hacerle creer al pueblo que el presidente había renunciado, cuando en realidad lo tenían secuestrado. El 12 de abril, Fede Cámaras capitaliza el golpe de Estado y comienza la persecución contra el pueblo y los líderes revolucionarios. El 13 de abril, desde muy temprano, se inició una concentración exigiendo el regreso de Chávez. Ya en horas de la tarde, el golpista Pedro Carmona huye como un vil cobarde. ¡Queremos a Chávez! 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 Entre lágrimas y esperanza, y en perfecta unión cívico-militar, con una demostración de amor sin precedentes, pueblo y soldados restablecieron el orden democrático en el país. Y Chávez volvió para quedarse. Así nos cuenta la vida, pero queremos que él esté aquí. ¡Este es nuestro sueño! ¡Son nuestros hijos! ¡Queremos a nuestro presidente! En una prueba de amor, el pueblo noble y luchador, por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor, a rescatar con hidalguía, a Hugo Chávez fría, el comandante de la nación. Todo once, viene su trece. Y volvió, volvió, volvió aquel canto del pueblo. Once de abril. Fue el día en que se ejecutó el plan decidido en Washington, contra el comandante Chávez. Fue precedido de meses de campaña mediática brutal. En todos los medios, escritos, televisivos y radiales. Una campaña nunca antes vista. Por eso se dice que fue el primer golpe de estado mediático de la historia de la humanidad. Fue un golpe de estado dirigido desde la entonces Globovisión y el fracasado de entonces y de siempre Alberto Federico Rabel y desde las otras televisoras que se reunían, complotaban, prestaban sus canales de televisión para el complot. Once de abril estuvo precedido de una campaña brutal de Fede Cámara. Fede Cámara es la golpista, sí. Que desde entonces se vino a nada, se vino a menos. Hoy prácticamente no existe Fede Cámara. Cero capacidad de liderazgo y de influencia en los empresarios venezolanos. Para entonces sí era una muy poderosa organización, corporación empresarial. Fede Cámara, por orden de Estados Unidos, lidera y pone a su presidente, Pedro Caramón Estanga, como el presidente de la República, impuesto, de facto. Pretendido dictador que duró 47 horas. También hay que recordar la incorporación de los restos de lo que quedaba del sindicalismo adeco de Carlos Ortega, también abandonado, olvidado y condenado a la mendicidad. Parece que vive en Miami, condenado a la mendicidad, al olvido, al desprecio. Carlos Ortega, presidente para entonces de la CTB, que es a quien le dan la tarea de el 11 de abril empujar la marcha convocada por la derecha hacia el Palacio de Miraflores para ejecutar el plan golpista. Una campaña precedida. Hay que recordar que ese año anterior, el año 2001, todo comenzó con la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca. Eso es vital, Ernesto. Es vital, porque con la llegada de George W. Bush en el propio año 2001, el clima electoral, político, que habíamos gozado durante los años 98, 99, 2000, de elecciones consecutivas, pudiéramos decir, de cierto nivel de diálogo y entendimiento con todo el espectro político del país, con el espectro político de la oposición, es con la llegada, el 20 de enero del año 2001, a la Casa Blanca de George W. Bush, que comienza un giro de la entonces ya muy dependiente derecha venezolana con la embajada de Estados Unidos. digo, del entonces ya muy dependiente, porque, sin lugar a dudas, el giro que comenzamos a observar en los principales actores políticos, apuntaba en un principio a que se lanzaban luego de varias derrotas electorales, luego de varias victorias electorales contundentes del comandante Chávez, solamente en el año 98 tuvimos dos victorias, en el año 99 tres victorias en fila, en el año 2000 tuvimos dos victorias, incluyendo las megaelecciones, que fue la primera elección con la nueva constitución de nuestro comandante Chávez, y la primera elección de la primera asamblea nacional unicameral. Fíjense ustedes, luego de siete victorias electorales en dos años, comenzó a verse el perfil, yo era diputado, lo recuerdo, recuerdo que el primer semestre del año 2001 fue una cosa y finalizando el primer semestre del año 2001 comenzó a verse el perfil de un discurso intemperante, extremista, de odio, fueron elementos que hay que estudiar, que hay que analizar, la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca significó el inicio de una política extremista, golpista, para acabar con la joven revolución bolivariana y para matar al presidente Hugo Chávez como joven líder de esa revolución que despuntaba ya en Venezuela y en América Latina con una gran fuerza electoral, con una gran fuerza moral, con una gran fuerza política. Yo recuerdo ese primer semestre, Ernesto, tú que has estudiado y escrito tanto sobre estos hechos históricos, yo recuerdo que se llegó al consenso con los factores de oposición en la Asamblea Nacional, no teníamos los votos, nosotros teníamos 103 diputados y necesitamos 110 diputados en la primera Asamblea Nacional Unicameral para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, para elegir el fiscal, el defensor del pueblo, el contralor general y tuvimos que llegar a un acuerdo negociado, conversado, con la buena parte, de casi todas las fracciones parlamentarias de la oposición para entonces, lo recuerdo clara y plenamente, para poder llegar a los 110 votos constitucionales y elegir todos los poderes públicos, eso lo hicimos en el primer semestre del 2001, venían todavía los aires de convivencia política entre los factores de la revolución bolivariana del chavismo y los factores herederos de la cuarta república todavía fresca, luego hubo un hecho histórico que marcó sin lugar a dudas la agenda mundial y fueron los sucesos del 11 de septiembre del año 2001, este año se cumplen 20 años de los sucesos de los ataques terroristas contra torres gemelas y contra varios lugares en los Estados Unidos, fue a partir del 11 de septiembre del 2001 hecho histórico controversial que ha sido sometido a investigaciones a debates y donde no tengo ninguna duda al pasar del tiempo se sabrá la verdad de los hechos ocurridos ese 11 de septiembre en ese 11 de septiembre del 2001 cambió el panorama geopolítico de nuestra región y del mundo y fue precisamente alrededor de esos hechos que el imperio estadounidense en boca y en liderazgo de su entonces presidente George W. Bush le declaró la guerra al mundo le declaró la guerra al mundo y comenzaron a desarrollar a gran escala sus planes para acabar con los gobiernos independientes del mundo pero especialmente para estirpar la revolución bolivariana y matar al comandante Hugo Chávez como después se vio como después sucedió fíjense ustedes en octubre comienzan las presiones contra el comandante Chávez comienzan las declaraciones del entonces secretario de defensa Colin Powell las declaraciones del director de la CIA octubre finales de octubre recuerdo que el comandante Chávez hizo una gira larga por Europa y Asia y recuerdo muy bien las declaraciones de un Julio Borges para entonces secretario general de Primera Justicia 19 años después sigue siendo secretario general de Primera Justicia y está derrotado aislado y execrado de la vida política del país viviendo en Bogotá colombianizado totalmente en la peor acepción oligárquica del término yo lo recuerdo una rueda de prensa que nos sorprendió a la entonces dirección política comando táctico nacional del movimiento Quinta República exigiendo en octubre 2001 sin ton ni son sin aviso ni protesto exigiendo la renuncia del comandante Hugo Chávez a la presidencia allí marcaron la agenda y comenzaron las reuniones públicas recuerdo en la UCAP en el rectorado de la UCAP con el padre Ugalde Luis Luis Ugalde prestando la rectoría de la Universidad Católica Andrés Bello a una reunión para aprobar uno un programa de gobierno de transición a un lado sentado Pedro Caramón Estanga presidente de Fede Cámara al otro lado sentado Carlos Ortega firmaron un programa de transición y convocaron al primer paro a la primera huelga general contra Chávez para que Chávez renunciara al mando que el pueblo le había dado y le había ratificado con sus votos le pusieron fecha 10 de diciembre del año 2001 fue el 10 de diciembre del 2001 cuando ellos intentaron de manera fallida el primer paro contra Chávez digo de manera fallida porque el pueblo salió a trabajar lo recuerdo plenamente pero sin lugar a duda ya ellos calentaron los motores hicieron sus anuncios y mostraron sus intenciones estos fueron pudiéramos decir los inicios de una campaña conspirativa nadie olvida Alfred Nazaret la foto aquella del padre Ugalde levantándole las manos en señal de victoria por un lado a Pedro Carmón estando y por otro lado a Carlos Ortega así fue el inicio de esa conspiración luego llegó el año 2002 y lo que hizo fue incrementarse las declaraciones las amenazas las exigencias vino el conflicto de PDVSA la antigua meritocracia pitiyanqui pro yanqui arrastrada de PDVSA bueno tratando de utilizar la industria petrolera como plataforma para el sabotaje económico para la presión política a la alianza de Fede Cámara CTV medios de comunicación se unió la meritocracia petrolera y crearon un conflicto enconado que el comandante Chávez fue llevando con sabiduría con paciencia y que lo utilizaron precisamente como el detonante de los hechos de los 11 de abril que luego derivaron el 12 13 y 14 de abril en la revolución de abril porque fue la conspiración contra el comandante Chávez fue el golpe de estado contra el comandante Chávez de abril del 2002 que generó la gran revolución de abril del 13 y 14 de abril del año 2002 por eso decimos desde entonces cada 11 siempre tendrá su 13 a cada 11 le corresponde su 13 a cada conspiración a cada complot lo esperará en la embajadita la unión cívico-militar policial perfecta del pueblo venezolano para decirle revolución 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 bueno es importante recordar analizar sacar conclusiones ver a los protagonistas quienes fueron los protagonistas del golpe de estado los protagonistas por abajo y los protagonistas que dieron la cara donde están los protagonistas del 11 de abril donde están que hacen que pasó con Pedro Carmon Estanga que pasó con Carlos Ortega que pasó con Alberto Federico Rabel que pasó con Julio Borges que pasó con Leopoldo López son los mismos los mismos 19 años después donde están ellos y donde está el pueblo donde está la revolución donde está la imagen y el pensamiento de Chávez hagamos la comparación Ernesto Villegas que nos trajiste Ernesto nos trajo varias revistas varios libros que me puedes decir Ernesto de este debate abierto bueno señor presidente buenas tardes buenas tardes vicepresidenta compañeros y compañeras ministras y ministros bueno cuando recibí la llamada del ministro Márquez invitándome a esta comparecencia rasguñé la biblioteca y me traje algunas cosas que pudieran ser de interés usted ha hecho un resumen que seguramente también será insatisfactorio presidente para quienes vivieron los acontecimientos desde otra mirada porque uno de los desafíos que tiene la historia de proximidad llamémosla así es la reconstrucción integral de hechos que son protagonizados simultáneamente por diversos personajes y que cada uno tiene un pedazo de su verdad una de las cosas que me digamos satisfizo mucho del proceso de recopilación de información durante unos 7 años del libro Abril golpe adentro fue el poder contrastar la cantidad de versiones que sobre un mismo hecho puede uno conseguir y una de las cosas más satisfactorias que he tenido debo decirle presidente es que quien me acompaña aquí muy cerca vamos a alejarnos un poquito por razones sanitarias por la sana distancia es nuestro ministro del poder popular para la defensa Vladimir Padrino López quien protagonizó en sus tiempos de joven oficial algunos acontecimientos a los que la mayoría del pueblo no tuvo acceso que son las confrontaciones que entre la oficialidad joven y el generalato de aquel entonces se dieron en el casino del del batallón Bolívar batallón Ayala aquí cerca del fuerte triunfo entonces probablemente ese video que vimos presidente será insatisfactorio para muchos también porque seguramente el pedazo de su historia no está recogido allí o la mirada que todos tuvimos se dice muy rápido que el 11 de abril duró 47 horas el golpe de Carmona pero esas 47 horas hay que multiplicarlas por el número de personas que vivieron aquellos hechos mis 47 horas no fueron iguales a las de Padrino ni a las de García Carneiro ni a las de la primera combatiente ni a las de Iris Varela ni a las de Tarek William Saab en fin fue un acontecimiento además con un marcado protagonismo popular el 11 de abril no se jugó solamente en Yaguno en cada una de las esquinas de la patria el pueblo venezolano vivió aquellos acontecimientos y lo protagonizó a su manera porque siempre porque siempre fíjate perdona intentando pues ordenar ordenar estos debates que deben trascender al Fre Nazaret en tu camisa rosada te luce mucho el flaquito de la camisa rosada al Fre Nazaret sí fíjese tú es muy importante Padrino fue protagonista también conocido de la época joven teniente coronel fíjense habría que como organizar el estudio de las causas que generaron el 11 de abril segundo capítulo que hablara sobre quién preparó el 11 de abril de dónde viene el 11 de abril quién lo diseñó o tercer capítulo que diga eventos previos al 11 de abril y contar todo la campaña mediática la campaña con que se envenenó de odio al pueblo de Venezuela la campaña con que se envenenó de odio a la clase media caraqueña fundamentalmente todas las campañas psicológicas de manipulación dirigidas a captar la atención y a sembrar odio en la clase media y entre el pueblo en general la campaña y luego ir al desarrollo de los acontecimientos que son 47 horas por millones de habitantes que es la fórmula perfecta la ecuación y hay dos elementos uno la ejecución del golpe de estado como tal y dos la contraofensiva popular y la revolución de abril luego viene otro elemento que son los impactos históricos del 11 de abril y como la revolución bolivariana se arma de un cuerpo de ideas y de planes que permitieron 19 años de victorias continuas contra golpes de estado con bloc intentos de magnicidio elecciones contra todo lo que hemos tenido que enfrentar así que es importante ir ordenando yo sé que Ernesto le ha metido duro pues a ordenar este tema Ernesto continúa presidente bueno una de las ventajas que tienen o tendrán los historiadores del futuro y quienes se animen a continuar hurgando en la verdad histórica es que buena parte de los acontecimientos fueron narrados por sus propios protagonistas yo recuerdo mucho a Clodosvaldo Rusián que decía mira de la época de la guerrilla nosotros tenemos cosas que tienen 40 años guardadas como un secreto nunca la hemos revelado y nunca la revelaremos y se las llevó a la tumba Clodosvaldo pero en contraste decía Clodosvaldo aquí no aguantaron cinco minutos porque ya el día siguiente en televisión estaban echando el cuento de modo pues que es muy interesante porque del lado de los ejecutores del golpe hay infinidad de testimonios yo tuve por ejemplo en mis manos el libro de Pedro Carmona Estanga aquí está debidamente subrayado y marcado en sus páginas que es una fuente muy interesante porque da la versión del propio instrumento de aquel golpe ¿no? aquí hay otro personaje ya apareció ya apareció la foto de Padre Ugalde y Pedro Carmona Estanga Carlos Ortega cuando firmaron el plan de gobierno de transición mira ahí está la foto ponlo en pantalla completa que la gente pueda visibilizar ahí están esos son Padre Ugalde prestó la rectoría de la Universidad Católica Andrés Bello ya y además se puso su sotana para entonces para bendecir el golpe de estado ¿no? hay un golpe de estado que sería bendecido después por el entonces cardenal en paz descanse allí a la derecha ven a Pedro Carmona Estanga ya eh ungido aunque era fíjense ustedes esta foto es del 5 de marzo 2002 un poco casi un mes antes del golpe de estado aquí está y ahí está Pedro Carmona Estanga ya ungido ustedes le ven la cara la sonrisa de ungido viejito perverso bien perverso de Fede Cámara Fede Cámara nunca abandonó sus planes golpistas ni ahora ellos siguen con sus planes de conspiración no tengo duda de ellos los llamamos a diálogo sí pero sabemos que estamos al frente unos conspiradores ahora dicen que el presidente de Fede Cámara es el precandidato presidencial de la derecha elegido en Estados Unidos Cusano Maduro se llama si gana la presidencia será otro Maduro Cusano Maduro quiere ser presidente ya le dijeron te medimos y estás bien en la encuesta lo mismo Fede Cámara ahí está el nido de víboras el nido a los planes conspirativos a la izquierda pon la pantalla completa para quien no lo conozca Carlos Ortega entonces presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela la CTB eso desapareció la CTB desapareció totalmente del escenario sindical político social de Venezuela ahí estaba lo utilizaron yo le dije las cosas que no se han contado a mí me mandaron en esos días a Washington como líder sindical del chavismo a presentar la propuesta del chavismo porque iba Carlos Ortega a una gira en Washington y yo me encontré en el aeropuerto regresando a Carlos Ortega había habido rumores de golpe de estado un día antes de ese viaje recuerdo y me conseguí en la cola para tomar el vuelo hacia Atlanta y de Atlanta a Caracas a Carlos Ortega acompañado allí y le dije Carlos yo lo conocía te están utilizando le dije como tonto útil Carlos Ortega te están utilizando él tiene que acordarse después de que den su golpe de estado si lo llegan a dar le dije te van a dar una patada por ese coxis por ese trasero y listo pasarás a ser olvido dicho y hecho dieron el golpe de estado y el día que iban a armar el gobierno Carlos Ortega se les apareció en el palacio de Miraflores y le hicieron lo que llaman ustedes el feo no le pararon le dieron una patada hasta el día de hoy abandonado quedó estaba mendingando en Lima con su odio rumiando la verdad mira está la foto no se les olvide porque uno puede comprender la historia estudiando a sus protagonistas ahí están los protagonistas de una hora triste vergonzosa de la vida política de Venezuela el golpe de estado contra el comandante presidente Hugo Chávez seguimos Ernesto Villegas bueno presidente aquí hay un libro de un señor que es apellido Carmona también Carmona Borjas que trabajó con Carmona en el equipo del ministerio del despacho del gobierno de facto de Carmona es prologado por Otto Ray quien era subsecretario de asuntos interamericanos de los Estados Unidos para ese momento entonces en la página 135 dice lo siguiente en mi casa en Valle Arriba se reunieron Marta Colomina y el general Medina Gómez quien aseguró que un golpe de estado estallaría más tardar el 27 de febrero del 2002 en la conjura estaban comprometidos factores militares con preeminencia de la marina encabezados por el viceminante Héctor Ramírez Pérez y los contralmirantes Daniel Comisurdaneta y Francisco Noriega entre otros perdón otros del ejército en el grado de generales de brigada entre ellos Henry Lugo Peña y Vidal Rigoberto Martínez Medina Gómez trabajaba con el general de brigada Ovidio Poyoli para desmontarlo pero fíjese lo que acota aquí presidente pero factores civiles con gran poder económico aupaban aupaban esa aventura la vinculación de los factores de poderío económico con los militares que se alzaron el 11 de abril es parte de los flancos de investigación que usted está aquí sugiriendo al respecto múltiples especulaciones se tejieron en su tiempo por ejemplo yo conservo un ejemplar de esta revista que fue recogida en su momento una revista llamada Poder donde aparece la fotografía del empresario Gustavo Cisneros y el titular tras bastidores hasta donde llegó la participación de Gustavo Cisneros en el golpe contra Chávez una pregunta que todavía garavita en la historia política venezolana quería yo aprovechar presidente también para leer un fragmento del prólogo del señor Ray porque es muy interesante el prólogo de Ray insiste en desvincular a los Estados Unidos Otto Ray era subsecretario de Estado del Departamento de Estado para lo que ellos llaman asuntos hemisféricos o sea para América Latina y el Caribe correcto exactamente entonces a lo largo de su prólogo él hace esfuerzos por desvincular a los Estados Unidos del episodio protagonizado por Carmona de disolución de los poderes públicos entre unos amigos por cierto me permito un paréntesis presidente decíamos que a Carmona en su decreto de disolución de los poderes públicos lo que le faltó fue prohibir que se le pusiera azúcar a las carahotas en Venezuela ahí destituyendo y prohibiendo y levantando el ordenamiento jurídico venezolano pero entonces dice el señor Ray que le dio instrucciones al señor Charles Shapiro que era el embajador de estadounidense en Caracas de reunirse con Carmona para disuadirlo de disolver los poderes públicos y entonces transcribe esta conversación hola Charles ¿pudiste ver a Carmona? sí respondió Shapiro el embajador de España me acompañó para hacerle llegar un mensaje similar fantástico pensé ahora eran dos grandes países amigos de Venezuela que le pedían respeto por la constitución me calme un poco dice Ray ¿y qué dijo Carmona? pregunté Shapiro respondió secamente él dijo muchas gracias por su sugerencia señor embajador pero nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo por un momento me pareció que el corazón se me había detenido estaba incrédulo con lo que había oído mi mente repetía la frase de nosotros sabemos lo que estamos haciendo fue entonces cuando emplacé a Shapiro y le pregunté Charles tú le dijiste que las instrucciones venían directamente de mí que no eran una sugerencia como él las había tomado quizá había sobreestimado la investidura del cargo que tenía pero era indudable que Carmona Estanga sabía perfectamente la importancia del gobierno que Shapiro y yo representábamos sí respondió el embajador estadounidense es interesante porque el subsecretario de Estado para asuntos interamericanos se siente en la capacidad de dar instrucciones a un supuesto gobernante pero bueno si seguimos por aquí presidente nos dan los 20 años del 11 de abril podríamos continuar mucho más refiriendo aspectos de los trasbastidores del golpe es muy importante entender qué hubo antes del 11 de abril quién preparó el 11 de abril cómo se forjaron los complos las conspiraciones quiénes fueron los protagonistas de esa conspiración cómo vino toda la conspiración armada como un acto de venganza del gobierno de Estados Unidos para entonces en manos de George W. Bush no podían aceptar que en Venezuela lo que había sido su colonia petrolera su dominio durante 100 años de nuestro país desde el golpe de Estado que en 1908 le dieron a Cipriano Castro y entronizaron a Juan Vicente Gómez como presidente de ellos de las transnacionales gringas hasta 1998 no podían aceptar perder a Venezuela como una colonia segura en su juego en su ajedrez geopolítico hemisférico y mundial no lo podían aceptar y aceleraron en su borrachera de guerra porque después del 11 de septiembre del 2001 el imperialismo entra en una borrachera de guerra bombardea y lleva la guerra a Afganistán hasta el día de hoy prepara el bombardeo la destrucción y la invasión de Irak y así bueno borracho de guerra se viene sobre Venezuela sobre Venezuela ya están suficientes Ernesto los documentos desclasificados del departamento de estado de la CIA del pentágono de la casa blanca donde se demuestra y se comprueba la participación directa del embajador chapiro del departamento de estado y de la casa blanca en la preparación financiamiento y ejecución del golpe de estado contra el comandante chávez hace 19 años un día como hoy 11 de abril el 11 de abril 2002 Ernesto que más tienes ahí por favor bueno presidente le añado un comentario que en su momento hizo el comandante chávez que no era solamente un golpe contra Venezuela sino también un golpe preventivo contra el ya prácticamente digamos por consumarse triunfo del presidente Lula en Brasil que debía ocurrir en las elecciones como en efecto ocurrió de octubre de ese año 2002 la primera vuelta de modo que ese ajedrez geopolítico que usted está describiendo tiene implicaciones continentales este bueno le decía que podríamos pasar mucho más tiempo sobre las trastiendas del golpe pero yo no quisiera perder la oportunidad presidente de comentarle también sobre el 13 del 13 de abril porque abundan los relatos de nuestro pueblo sobre esa gesta heroica tanto en los cuarteles como en la en todas las esquinas de Venezuela el pueblo venezolano fue protagonista heterogéneo de un heroísmo y una épica extraordinaria pero es interesante también leer lo que dice la oligarquía la burguesía usurpadora que estaba en Miraflores cuando llegó el pueblo a reclamar el regreso del comandante Chávez claro, habría que recordarle a toda la juventud inclusive a los niños de gran conciencia a las niñas de gran conciencia que nos ven que el 11 de abril es el día que se monta la emboscada contra Chávez un grupo de francotiradores asesina a parte de las personas que estaban en la marcha opositora que vino desde el este desde Caracas desde Chuao por toda la autopista la avenida Bolívar y que parte de esa marcha desembocó frente a a la avenida Baral más o menos hasta Capitolio de la estación Capitolio fueron los hechos la masacre que dirigieron este grupo de francotiradores los hechos que justificaron la noche golpista del 11 de abril y la madrugada golpista del 12 de abril el comandante Chávez es amenazado de bombardear el palacio de Miraflores y el comandante Chávez para evitar hechos de violencia que se iniciara una guerra civil en Venezuela el comandante Chávez bueno se entrega a sus captores es secuestrado por esta élite de Fede Cámara por este grupo de generales sin tropa traidores por este grupo de aventureros que tomaron las oficinas del Ministerio de la Defensa las oficinas de los mandos militares del país comandante Chávez a las 3, 4 de la mañana lo vemos llegando al edificio del Ministerio de la Defensa y a partir de ahí no se sabe más nada de él y comienza una tristeza profunda a recorrer el cuerpo de todo nuestro pueblo era como un mal sueño como una pesadilla como algo increíble si en Venezuela se estaba dando una revolución pacífica electoral democrática popular en paz y de un día a otro estos factores de la vieja república de la vieja cuarta república aliados dependientes de los gringos con el apoyo del gobierno fascista de José María Aznar de España y del gobierno de derecha decadente de Andrés Pastrana de Colombia y de toda la oligarquía bogotana de repente meten al país en una confrontación de odio en un conflicto ellos metieron a este país en un conflicto de odio una campaña mediática de la televisora todas las televisoras radio y prensa escrita del país las 24 horas del día hurgando el odio metiendo el dedo en la llaga del dolor diario en una campaña golpista que logró calar en importantes sectores del país sobre todo en la clase media urbana del país y sobre todo en la clase media caraqueña que fue la fuerza que lograron movilizar sin lugar a duda lograron movilizar los llenaron de temores de miedo de deseo de venganza y de mucho odio y se sabe que el odio el miedo y la venganza es un combustible poderosísimo para contrarrevoluciones fascistas ya se ha visto con Mussolini en Italia y se vio con Hitler en Alemania y se vio en Chile con Pinochet y en Argentina con Videla ya se ha visto experiencia donde se combina el miedo terrible a los cambios revolucionarios con el deseo de venganza con el odio y en esos casos de Europa con la xenofobia para que surja un Mussolini para que surja un Hitler y fue lo que buscaron en Venezuela que surgiera un Pinochet pero surgió un Pedro Carmonestanga el 12 de abril vino en horas de la tarde ya se sentían enmalentonados se tomaron el palacio de Miraflores el 12 de abril empezó las persecuciones en la calle se juramentó auto juramentó Pedro Carmonestanga son cosas que hay que mostrar y en el mismo acto de auto juramentación eliminó la república bolivariana eliminó toda la constitución democrática del año 1999 la eliminó de un solo guamazo y luego luego pasó su vocero principal a leer su primer decreto donde disolvió todos los poderes públicos disolvió la asamblea nacional disolvió todas las gobernaciones y alcaldías del país disolvió el poder moral al fiscal al defensor del pueblo al contralor disolvió el tribunal supremo de justicia disolvió todos los poderes dio un golpe que jamás que jamás se había visto en dos siglos de república en Venezuela era el proyecto real de esa oligarquía es el proyecto real de esa fe de cámara que aún tenemos por ahí aunque debilitada ya sin ningún aliento y sin ninguna capacidad de influencia en el país pero es el proyecto que se queda por ahí proyecto fascista que se queda por ahí como durmiente ¿verdad? como durmiente allí se queda ahí está el decreto si pudiéramos ponerle volumen yo no sé si eso tiene volumen vamos a ver una parte de eso ponlos de un principio esto es el 12 de abril para poder entender el 13 y el 14 para poder entender la indignación popular el despertar popular el despertar cívico militar para poder entender la posición firme de los oficiales de la fuerza armada para poder entenderlo tenemos que ver el golpe en plena ejecución cuando se disuelven todos los poderes con aquella prepotencia yo recuerdo que Silvia y yo estábamos en un barrio del este de Caracas metidos en un cuartico de 2 más 2 con un pequeño televisor chiquitico que lo lo logramos sintonizarlo con un con un bicho de esto donde uno pone la ropa ¿cómo se llama? un gancho de ropa y vimos este acto de barbarie de la derecha opositora venezolana de barbarie estos son de verdad sus intereses por eso es tan importante revisar la historia revisarla bien estudiarla bien ¿tienes el decreto? ¿quieren ver el decreto? 12 de abril 2, 3 de la tarde ya ellos habían tomado Miraflores se autojuramenta Pedro Carmona y dice que él es el presidente de la república de Venezuela bajo la constitución de 1961 inmediatamente pasa un decreto donde borran todos los poderes públicos y los asume Pedro Carmona ¿qué les parece? ¿recordamos? vamos a verlo Ernesto adelante un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos artículo primero se designa el ciudadano Pedro Carmona Estanga venezolano mayor de edad con cédula de identidad número 1.262.556 presidente de la república de Venezuela artículo segundo se reestablece el nombre de república de Venezuela artículo tercero se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la asamblea nacional se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del tribunal supremo de justicia así como al fiscal general de la república al contralor general de la república al defensor del pueblo y a los miembros del consejo nacional electoral se instala en Venezuela un gobierno de facto democracia 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 12 de abril fue eso 2 3 de la tarde ahí Ernesto empezó la rebeldía nacional que se transformó en la gran revolución del 13 y 14 de abril cívico militar yo quisiera que el hoy general en jefe Vladimir padrino teniente coronel comandante del batallón bolívar para entonces nos dijera que sentían que pensaban ustedes que estaba pasando ese 12 de abril en los cuarteles en la inmensa mayoría de la oficialidad patriota para entonces muchas gracias muchas gracias muchas gracias mi comandante en jefe bueno como usted lo dijo desde el principio fueron unos días grises ese fue también otro el día 12 cuando nosotros por pantalla de televisión estábamos observando lo que estaba aconteciendo y los oficiales nos veíamos las caras preguntándonos entre nosotros bueno y ahora qué qué va a pasar porque ciertamente producto de todo toda la la campaña mediática que se desató precisamente antes los días previos los meses previos las semanas previas al 11 de abril hicieron completamente su trabajo trabajo que caló en buena parte de los sectores de la vida nacional y ya prácticamente estaba inoculado esos sectores estaban inoculados sin embargo cuando ya comenzamos a ver todos estos acontecimientos que no tenían ni pie ni cabeza y a la misma vez nos preguntábamos dónde estaba la renuncia del presidente Hugo Chávez presidente constitucional nos preguntábamos dónde está y entonces exigíamos comenzó una exigencia yo opino igual que usted allí comenzó realmente se surgió germinó pues la revolución de abril y germinó precisamente sobre la doctrina de la unión cívico-militar la doctrina que bueno se vino fortaleciendo a propósito de esa revolución y la capacidad organizativa que agarró tomó cuerpo en la revolución bolivariana bueno para consolidarse hacerse fuerte hacerse un componente un bloque histórico pues para la transformación que necesitaba el país definitivamente mi comandante en jefe bueno cuando usted se pregunta que quién engendró bueno por supuesto la línea imperial por supuesto también tenemos que decir que el comandante chávez al no dejarse chantajear se despertaron todos los demonios de la burguesía de los medios de comunicación de los medios esclesiásticos también lamentablemente hay que decirlo y necesitaban dentro de la ecuación a los militares que bueno fueron captando progresivamente pero que al final no tuvo la fuerza necesaria porque estuvo todo fundado en la mentira en la manipulación y los oficiales más jóvenes bueno comandantes de unidades tácticas específicamente y más abajo nos fuimos dando cuenta de lo que estaba ocurriendo ahí fue el grito realmente de la contra la contra ofensiva y a partir de allí usted sabe y conoce todos los detalles que ocurrieron para recuperar a nuestro comandante Hugo Chávez y traerlo de nuevo al poder en su sitio en Milaflores correcto ese 12 de abril empieza el despertar nacional el despertar en los cuarteles en los soldados a Chávez lo tenían secuestrado y a Chávez lo trasladaron entonces en la madrugada del 12 al 13 lo trasladaron de Fuerte Tiuna hacia Turiamo dieron la orden de matar al comandante Chávez en Turiamo y un grupo de soldados valientes surgió de la nada y salvó su vida estaban los mercenarios entrenados en Estados Unidos y Colombia ya con la orden iban a masacrarlo y a desaparecerlo pero Dios puso su mano en su momento sin lugar a duda y un grupo de soldados rasos sacaron sus fusiles y le salvaron la vida luego lo llevaron a un cuartico en Turiamo sobre eso hay bastante material y decidieron su traslado el propio 13 de abril decidieron su traslado a la isla de Lorchila donde lo iban a secuestrar y a llevárselo del país quien sabe a donde ahí llegó un avión de siglas november siglas estadounidense pero ya la rebelión cívico militar popular la revolución de abril había arrancado y el comandante Chávez fue rescatado sano y salvo y regresado a su puesto de mando donde el pueblo lo puso en varias oportunidades por el voto y por la soberanía popular 12 de abril yo recuerdo donde estábamos nosotros resguardados comenzamos a escuchar a las 6 de la tarde 7 de la tarde 8 de la noche un cacerolazo estruenduoso en los barrios y gritos de viva Chávez queremos a Chávez donde está Chávez el 12 de abril en la noche se da un cacerolazo popular espontáneo gigantesco no había redes sociales porque era muy fácil con redes sociales tú convocas cualquier cosa aquí era boca a oreja la rebelión popular ya el pueblo se había ido por miles a tomar la alcabala número 3 el puente que pasa por encima de la autopista en coche la alcabala de Fuerte Tiuna y allí el pueblo se mantuvo hasta el regreso de Chávez ya el pueblo comenzaba a salir a los cuarteles el 12 de abril en la noche y ya los militares comenzaban a buscar al pueblo con el cual ya tenían lazos para ver qué hacer para ver qué hacer porque este pueblo no se iba a calar una dictadura de la oligarquía ni de nadie así que bueno ¿qué más tienes ahí Ernesto? en esta reconstrucción de esta historia 12 de abril inicio del despertar decreto de Carmona que generó el despertar popular inicio del despertar de la rebeldía y de lo que sería la revolución de abril del 13 y 14 de abril Ernesto sí ciertamente presidente el efecto del decreto fue un efecto que llaman boomerang porque el impacto que tuvo en todos los sectores de la sociedad fue terrible tremendo pero no fue el único hubo episodios como por ejemplo la detención del entonces diputado Tarek William Saab del ministro del interior Ramón Rodríguez Chacín la detención también el acoso al gobernador del estado Táchira Roland Blanco La Cruz que denunció el golpe de estado en una ventana de oportunidad que tuvo en los medios la propia actitud del fiscal general entonces Isaías Rodríguez fue fundamental fue fundamental al engañar incluso a los medios al convocar para su supuesta renuncia y lo que hizo fue denunciar lo que hizo Isaías fue fundamental para la rebeldía y la revolución de abril y el otro presidente fue el asedio a la embajada de Cuba correcto que causó consternación no solamente en Venezuela sino a nivel internacional por toda la afrenta al derecho internacional público que esto supuso aquí hay una publicación muy interesante que me permito mostrar porque tiene fotografías del momento lo que fue ese acoso a la embajada cubana la destrucción de los vehículos frente a la embajada la amenaza de que tendrían que comerse las alfombras los hombres y mujeres que adentro además habían dado testimonio de lealtad a su patria y habían jurado defender el suelo cubano como toda legación diplomática extranjera el suelo soberano del país acreditado pues a ellos los habían amenazado niños mujeres con hacerse comer las alfombras les habían cortado la luz y el agua aquí se relata incluso la incursión o la visita si se prefiere llamar así del señor Capriles Radonsky a la embajada cubana el diálogo que sostiene con una exigencia también que es en sí misma una afrenta al derecho internacional que es levantar el asedio si le permiten a esa autoridad pública requisar la embajada requisar una embajada es absolutamente imposible según el derecho internacional público y esta digamos oposición en responsabilidad de gobierno regional y municipal en ese momento se permitieron incurrir en estos desmanes que terminaron de quitarle confusión a los confundidos porque ciertamente vivimos un momento de confusión muy extendida pero los propósitos desnudos de los golpistas terminaron de disipar la confusión y abrieron camino a lo que como usted ha señalado pues fue finalmente el 13 de abril la confluencia de las fuerzas populares y militares que dieron al traste con el golpe que echaron de Miraflores a la burguesía usurpadora y que devolvieron al comandante Chávez al poder fíjate entonces son tres elementos que es importante traerlos aquí a la juventud más joven a los muchachos de la OVE Organización Bolivariana Estudiantil a los muchachos de la FEBET la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media a los muchachos y muchachas que nos escuchan y a los niños y niñas de alta conciencia que los hay hay niños maravillosos de 6, 7 años que conocen impresionante la vida ahora fíjense ustedes tres elementos uno el golpe de estado en sí el decreto de Carmona eso causó una indignación nacional total y lo que tú llamas confusión porque había alguna gente que se había confundido y creía toda la mediática del golpe de estado y despertó con el decreto con el decreto de Carmona en segundo lugar la declaración de Isaías Rodríguez el fiscal general de entonces Isaías porque Isaías bueno convocó una rueda de prensa pero los medios estaban controlados por los golpistas y le dio una larguita allí de unos minutos para que agarraran confiancita y cuando se pegaron todos los medios casi en cadena Isaías Rodríguez dijo leyó la declaración de la fiscal donde decía que Chávez no había renunciado que estaba secuestrado eso pegó impresionante a todo rompió el velo rompió la censura rompió el veto abrió una ventana de oportunidad como dices tú en tu lenguaje de Chicago Boys abrió una ventana de oportunidad y el pueblo escuchó Chávez no ha renunciado que era otra gran mentira que repetían que Chávez había renunciado Chávez no ha renunciado está secuestrado y es la consignia que el pueblo saca en cartelones en pintas en consignas en canto y el otro elemento es cuando los medios con su odio fíjate estaban borrachos de odio y creían que el ataque a la embajada cubana iba a reforzar el golpe de estado verdad porque la venganza que ellos tenían contra Cuba creían que era compartida por el pueblo en general y resulta que la transmisión en vivo y directo por los canales de televisión privado del asalto del asalto de la embajada de Cuba lo que generó fue más indignación y repudio de Venezuela y en el mundo repudio total era algo realmente inexcusable por eso es que a las 6 7 8 del 12 de abril ya se conforma una masa crítica de inconformidad de rebeldía de protesta y en el primer gran cacerolazo el pueblo toma las carreteras las calles llegan las primeras marchas populares a todos los cuarteles y se prepara el luminoso y bello amanecer del 13 de abril la revolución de abril 13 de abril 14 de abril es maravilloso verdaderamente desde temprano el pueblo sale a las calles el pueblo es reprimido pero no importa es el día que pasó a la historia como el día del silencio de las televisoras mientras el pueblo tomaba las calles las televisoras pasaban a Tony Jerry las comiquitas de allí salió aquel famoso documental la revolución no será televisada callaron callaron las calles yo recuerdo un reportaje de una periodista frente a Miraflores nerviosa asustada diciendo Miraflores todo está en paz a las 11 de la mañana por ahí el pueblo se toma los cuarteles todos los cuarteles del país junto a la fuerza armada nacional bolivariana que saca sus armas y sus tanques para recibir al pueblo para unirse al pueblo el pueblo se toma el palacio de Miraflores desde horas del mediodía y es cuando vienen precisamente las famosas imágenes del rescate del palacio de Miraflores sobre esto hay historia también que se conocen Padrino conoce todo lo que sucedió en Fuerte Tiuna el 13 de abril como los oficiales jóvenes se pusieron de acuerdo para enfrentar el intento de esa dictadura para exigir el rescate del comandante Chávez para exigir la reposición de la constitución bolivariana pero también hay historias dentro del palacio de Miraflores allí un grupo de soldados de sargentos se reunieron porque vieron que estaban usurpando el poder este cuento lo conoce bien 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 Suárez Churio Suárez Churio comandante Chávez nos lo contó a nosotros en varias oportunidades como ese 13 de abril era sábado 13 de abril en horas de la tarde Suárez Churio descubrió un grupo de sargentos y soldados preparando sus armas porque ellos iban a irrumpir en la sala del consejo de ministros cuando se estuvieran juramentando en la tarde del 13 de abril Ernesto recuerda anunciaron que iban a juramentar el consejo de ministros de Pedro Carmon Estanga y los soldados estaban puliendo las armas porque se iban a presentar en la sala del consejo de ministros iban a fusilar a todos aquellos golpistas que estuvieran allí presentes era la indignación que podía llevar a acciones extremas como esta afortunadamente funcionó la conciencia superior bolivariana de un oficial chavista que vine del 4 de febrero Suárez Churio y conversó con los muchachos e iniciaron la preparación del rescate del palacio de Miraflores ¿tú sabías eso Alvarado? ¿qué estoy contando? no lo sabía ¿te das cuenta Alfred Nazaret? muchas cosas que hay que contar Suárez Churio evitó que un grupo de soldados revolucionarios bolivarianos producto del secuestro del comandante Chávez y del golpe de estado irrumpieran en aquel salón y fusilaran a toda la oligarquía presente allí ¿tú te imaginas Ernesto? ¿qué hubiera ocurrido? ¿cómo hubiera creado eso para la historia Ernesto? Sí presidente pero por fortuna ni siquiera ese gabinete de Carmona del cual hay testimonio digamos de su composición jamás pudo ser ni siquiera juramentado ahora yo quería leerle en línea con lo que usted está señalando presidente el relato de la huida de parte de la burguesía de Miraflores muy interesante aquí dice el señor Carmona Borjas que como decía era parte del equipo del ministerio del despacho del gobierno de facto él decía lo siguiente la gente ya se había apostado frente a Miraflores los gritos se oían desde el estacionamiento dice él que no eran muchas personas pero con palos y botellas hacían sonar las rejas que servían de muro y el eco retumbaba a lo lejos el temor más grande que había era que estuviesen armados y empezaran a disparar indiscriminadamente con la puerta casi cerrada en nuestros narices le pedía al chofer que retrocediera ta 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 echa el cuento de los detalles dice que les abrieron la puerta advirtiéndonos antes de que salíamos bajo nuestra responsabilidad pues los círculos bolivarianos tenían rodeado a Miraflores que solo podía abrir y dejar salir unos cuantos carros que ya debía cerrar de nuevo inmediatamente a mi camioneta se subieron no menos de 12 personas y con nosotros éramos 15 dice él esto es tragicómico presidente pero me daba dolor dejar a esa gente ahí que estaba aterrada sobre todo como a los cuatro periodistas entre ellos dos del nacional y otros corresponsales extranjeros para darle cabida a la gente me metí atrás en la maleta junto a otras personas iba aplastado materialmente así la presión y la tensión que se estaba viviendo que sentía un dolor en el pecho y no sabía que era abrió la puerta al cabo y por la misma salimos a toda carrera para sorpresa de nosotros no había gente por esa salida nos dirigimos directo hacia el liceo Fermín Toro al dejar a las personas y poder acoponarnos mejor me di cuenta de que el dolor era que lo apretado que estábamos me había producido con la rodilla una persona me lo había producido con la rodilla una persona que dobló el bolígrafo que tenía en el palto a tal punto de que me lo había casi incrustado en el pecho y me estaba sangrando y no me había dado cuenta el bolígrafo quedó inservible ese es el relato del señor Carmona Borja pero el de Carmona es todavía mejor presidente porque aquí lo cuenta con desprecio hacia la figura de José Vicente Rangel que es otro de los personajes protagonistas del momento yo lo voy a leer textual pero esto que Carmona relata con desprecio para uno es más bien algo emocionante que llena de mayor admiración todavía la figura de José Vicente Rangel los digamos calificativos que utiliza Carmona le resbalan a la figura de José Vicente dice así pocos momentos después ya estaba ya estaba prisionero Carmona hizo acto de presencia en el despacho el inspector general en actitud soberbia y altanera el principal operador político del gobierno el inefable José Vicente Rangel entró dando gritos y órdenes nos cruzamos en un pasillo no me saludó y despotricaba que cómo era posible que la oligarquía hubiese pretendido tomar el poder hecho peste contra el empresariado la dirigencia nacional los militares y la conspiración contra Chávez ante su actitud desorbitada le dije doctor Rangel usted está exaltado no es momento para hablar quise ausentarme hacia otro lugar pero no para no presenciar el retorno de ese nefasto personaje pero debí permanecer allí forzado por los hechos fui así testigo fui así testigo de los movimientos y órdenes que impartía José Vicente de las llamadas a guarniciones y gobernaciones informando la reconquista del poder así como de la conversación telefónica que sostuvo con Chávez aún en la horchila el tono de esa conversación se tornó en celestial expresando su alegría y lealtad hacia su jefe político pero luego retornó a la prepotencia dirigió una arenga a los oficiales que habían hecho posible el regreso agradeciéndole su contribución y manifestándoles que el presidente estaría en poco tiempo de vuelta en Miraflores ajá palabra cierta señaló hacia el final señaló hacia el final que al golpe se le había respondido con un contragolpe luego se sosegó e indicó que confiaría el destino de algunos civiles y militares comprometidos a la Fiscalía General de la República relato de Pedro Carmona bueno honor y gloria eterna José Vicente Arangel jugó un papel verdaderamente especial destacado valiente nosotros fuimos testigos cuando llegamos a Miraflores recuerdo a las 5 o 6 de la tarde el 13 de abril ya estaban ahí muchos compañeros de la dirección política del alto bando militar fuimos testigos como José Vicente Arangel desde el palacio de Miraflores desde una oficina especial que queda en uno de sus túneles dirigió personalmente el rescate del comandante Chávez por parte de un grupo de oficiales de la fuerza aérea para entonces la aviación militar bolivariana hoy en la horchila conversó con el comandante Chávez en varias veces nos dio la información nosotros salimos a transmitirle al pueblo la información que el comandante Chávez estaba secuestrado en la horchila que pronto iba a ser rescatado y él estuvo al frente allí junto al compañero Diosdado Cabello Rondón que en esas horas de la noche fue juramentado como presidente encargado ese sí fue un presidente encargado Diosdado Cabello encargado por la patria y por la revolución Diosdado se juramentó ante el presidente de la asamblea nacional nuestro querido compañero William Lara que en paz descanse para tomar las riendas le hablaron al país William Lara Diosdado y bueno transmitieron la seguridad al pueblo para que no se desbordara la indignación popular era la gran preocupación del comandante Chávez que el pueblo saliera indignado y todo esto se desbocara se saliera del curso estuvo a punto de desbocarse nuestro pueblo estuvo a punto de desbocarse por eso fue la juramentación Diosdado sus palabras las palabras de William Lara que transmitieron seguridad tranquilidad 13 de abril despertar rebeldía revolución unión perfecta cívico-militar comandante Chávez lo dijo varias veces el 13 de abril resumió Ernesto sintetizó todo el proceso histórico del 27 de febrero del 89 del 4 de febrero del 92 la oligarquía con su golpe de estado logró lo que no se pudo el 27 de febrero del 89 ni el 4 de febrero del 92 la perfecta unión cívico-militar revolucionaria bolivariana el 27 de febrero del 89 el pueblo salió solo no tenía fuerza armada no tenía liderazgo y fue masacrado el 4 de febrero del 92 salieron como quijotes los militares los militares hijos de bolívar pero no tuvieron pueblo aunque en silencio el pueblo los aplaudió desde sus barrios desde sus casas pueblo sin fuerza armada 27 de febrero fuerza armada sin pueblo 4 de febrero 92 y 10 años después el golpe de estado de la oligarquía de fe de cámara del imperialismo de los restos de la cuarta república el 11 y 12 de abril generaron la más poderosa revolución que nosotros hayamos conocido hasta ahora la revolución del 13 y 14 de abril la perfecta unión cívico-militar pueblo y fuerza armada unidos marchando juntos en la misma dirección rescatando a su hija porque el primer logro de la revolución del 13 y 14 de abril fue el rescate de la constitución del estado de derecho del estado de justicia de la democracia de la libertad la reposición de los poderes reales del pueblo y de los poderes constituidos el respeto a la vida democrática del país el segundo inmenso logro fue el rescate vivo sano y salvo del comandante Chávez del líder del país del presidente constitucional el rescate de la república bolivariana desde entonces y para siempre trataron de apuñalear a bolívar otra vez de hecho eliminaron lanzaron en un baño por allá el retrato histórico de bolívar que preside el salón de Ayacucho el rescate de bolívar y la revolución de abril fue una demostración del poder que tiene el pueblo de Venezuela la revolución bolivariana para enfrentar cualquier plan conspirativo desde entonces el comandante Chávez lo dijo antes del 11 de abril lo dijo durante su alocución del 11 de abril de la tarde y lo dijo siempre antes durante y siempre lo dijo Chávez les advirtió la oligarquía el poder que tenían el poder que tenía este pueblo 19 años después el pueblo sigue dando lecciones de su poder quienes fueron los protagonistas del golpe de estado los mismos de siempre el imperialismo la oligarquía económica fe de cámara la derecha los mismos los mismos nombres ahí están Julio Borges Leopoldo López entre otros bandidos las oligarquías nauseabunda enriquecida corrupta fueron los protagonistas de ese golpe de estado son los protagonistas de la derecha todavía y quienes fueron los protagonistas de la revolución del 13 y 14 de abril el pueblo de Venezuela en perfecta unión cívico militar y sigue siendo el protagonista de la historia y cada vez más vicepresidenta ejecutiva ministros ministros compañeros del alto mando militar del alto mando político cada vez más tenemos que crear las condiciones institucionales políticas espirituales ideológicas para que el pueblo venezolano sea el protagonista de la historia del poder y de la vida de la república bolivariana de Venezuela 19 años bueno esta noche hay un programa especial a las 10 de la noche es importante van a hacer un programa especial con uno de los cineastas que creo recogió a nivel documental lo mejor Ángel Palacio me estaba preguntando hoy que será de la vida de Ángel Palacio en combate con su cámara querido Ángel Palacio mi saludo voy a estar pendiente esta noche de repente llamo para el programa verdaderamente Ángel Palacio hizo un documental no recuerdo Puente Yaguno clave de una masacre Puente Yaguno clave de una masacre no se lo pierda hoy a las 10 de la noche por venezolana de televisión se vale pegarse Televen Globovisión gracias Televen gracias Globovisión gracias Benevisión se vale pegarse al canal bueno conmemorando y estaremos todos estos días padrinos conmemorando los 19 años y preparándonos para los 20 años creando conciencia creando conciencia por la conciencia que hemos creado por las fuerzas que hemos construido es que hemos derrotado todo fíjense todo lo que enfrentamos de Donald Trump si nosotros podemos contar hoy la historia del 11 de abril quien lo preparó como lo preparó como lo ejecutaron el golpe de estado contra Chávez todo eso nos sirvió como bagaje dice Carlos Mar parafraseando a otros historiadores que la historia a veces se presenta como tragedia y a veces se presenta como comedia 11 de abril 12 de abril se presentó como tragedia y luego 23 de enero 2019 como comedia lo que hemos visto una comedia con un bufón un bobolongo que no le llega ni por los tobillos a Pedro Carmona Estanga Pedro Carmona Estanga por lo menos llegó a Miraflores armó un consejo de ministros la comedia del bobolongo sabemos hasta donde llegó pero toda esa experiencia nos llevó a crear la conciencia el liderazgo la fuerza la unión perfecta cívico-militar policial para enfrentar y derrotar a Donald Trump con todos sus planes porque así como George W. Bush le tiró con todo para sacar a Chávez Donald Trump nos tiró con todo compadre para colonizar Venezuela para tomar Venezuela como una colonia no pudieron el pueblo se los impidió en el 2002 no han podido ni podrán jamás con Venezuela jamás podrán con la patria de los libertadores bueno presidente Ernesto Villegas continúa Ernesto ¿cómo se llama tu programa? aquí con Ernesto Villegas aquí con Ernesto Villegas los domingos hay un programa en Puerto Rico presidente que se llama si no lo digo reviento no reviente pues dígalo oye que es que el golpe se pudo dar ese que del cual se están cumpliendo 19 años hoy volviendo al 11-11 entre otras cosas por los vestigios coloniales que todavía persistían en la estructura del poder del estado venezolano aún tres años antes de la revolución tres años después de iniciada la revolución bolivariana palabra cierta entonces uno de esos vestidos coloniales era se podía digamos simbolizar en el hecho insólito recogido en el libro Abril Golpe Adentro a partir de una entrevista que realizó mi hermano Vladimir a un comisario de la policía metropolitana en aquellos años el hecho insólito de que el embajador de los Estados Unidos de América tenía un radio con el que se podía comunicar con las unidades de la policía metropolitana desplegadas en el centro de Caracas y hay registro de sonido según el cual le aclave que era la que utilizaba el embajador estadounidense se llegó a mencionar es decir intervino el embajador estadounidense Charles Chapiro para preguntar directamente a las unidades de la policía metropolitana en el centro de Caracas que era lo que estaba sucediendo cual era que le dieran parte de la situación presente en el centro de Caracas dirigieron la masacre directamente personalmente porque fue un grupo de policías metropolitanos para entonces dirigida por Alfredo Peña que en paz descanse era alcalde de lo que existió la alcaldía mayor Simonovich era el secretario de seguridad el asesino Simonovich Iván Simonovich asesino a sueldo sicario a sueldo el dirigió junto Simonovich fue agente de la CIA toda su vida y era el contacto con el embajador Chapiro por eso es que Chapiro tiene la radio para dirigir la masacre y tiene el identificativo Zeus 32 americana para que vos veas hay cuantas cosas chicos háblense con Ángel Palacio vamos a hacer una serial documental no una serial lo que se acostumbra ahora en tiempos de Netflix una serial documental los capítulos que hagan falta Rubén Hernández ese gran cineasta venezolano también puede participar Rubén hizo un trabajo maravilloso de cuatro capítulos conspiración mortal conspiración mortal se puede unir ahora pero ya eso hay que hacerlo es parte de las tareas que nosotros debemos emprender para los 20 años del golpe para los 20 años de la revolución de abril convocarlos a Palacios a Rubén a hacer un super equipo a tiempo y preparar un serial el antes el durante y el después del golpe de estado y la revolución de abril es una deuda que tenemos que hemos ido pagando por pedazos pero que está presente Ernesto si presidente y también tenemos digamos una necesidad de explicar afuera de nuestras fronteras porque muchos de estos hechos son cotidianos para la gente pero en el exterior no se comprenden tan fácilmente por eso yo quiero hacer un reconocimiento darle las gracias públicamente al ministro del poder popular para la educación universitaria César Trump que en sus tiempos de presidente de Fundayacucho me facilitó la traducción del libro Abril Golpe Adentro y ya hoy lo tenemos disponible en inglés ¿Cómo se llama en inglés? April Inside the Cope Yes Excelente bueno 11 de abril hasta rayos y centellas han caído para señalar este tiempo ¿verdad? este tiempo 19 años de batalla no nos subestimen siempre lo digo se lo digo a todos los que vienen del exterior y nos visitan por motivos diversos siempre estoy recibiendo delegaciones enviados del exterior se los digo también a los actores políticos internos a los partidos políticos algunos de ellos que participaron en el golpe de estado se los digo a todos no nos subestimen más nunca golpe de estado más nunca conspiración más nunca entrega de la patria nosotros los bolivarianos las bolivarianas los chavistas y las chavistas somos de verdad como esta madera como ese árbol como esa nube como ese cielo como ese niño como esa niña somos de verdad y estamos enraizados profundamente en la historia de Venezuela tenemos un proyecto un liderazgo un liderazgo de millones de hombres y mujeres hemos aprendido de nuestros errores hemos aprendido las lecciones de toda la batalla que nos ha tocado dar y hemos ido mejorando muchas cosas si no no hubiéramos aguantado la mecha esta mecha de cuatro años de Trump que nos tiraron con todo a sacar y aquí vamos mira y aquí vamos y nuestra patria aquí va y nuestra patria se levantará en una gran revolución de recuperación profunda integral honor y gloria a los mártires y caídos hace 19 años en el golpe de estado del 11 y 12 de abril y en la revolución del 13 y 14 de abril quedan encargados Alfred Nazaret Ernesto Jesús Villegas quedan encargados de esta tarea quiero resultados un serial pero bueno de lo mejor que se puede hacer se lo vendemos a Netflix lo vendemos en el mundo que se sepa la verdad de Venezuela bueno 11 de abril teníamos que dedicarle tiempo aquí tenemos los datos de salud muy importante de esta semana tenemos algunos pases hemos tenido tres semanas de cuarentena radical yo quiero agradecerle a todos ustedes a todos los venezolanos y venezolanas porque en Venezuela la cuarentena no es obligatoria no es por toque de queda en Venezuela la cuarentena es legal es constitucional pero es voluntaria es una cuarentena voluntaria consciente que se base en la conciencia del hombre y la mujer venezolana que se base en la conciencia de la familia de la comunidad en la conciencia social de todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país creo de verdad que cada vez hay mayor conciencia lo creo lo he visto lo he visto tres semanas eran necesarias y esta semana después de semana santa hemos tomado un conjunto de medidas de bonos del sistema patria para proteger a los cuentapropistas a la gente que trabaja por cuenta propia más de cuatro millones para proteger a dos millones cien mil venezolanos que trabajan en las empresas privadas se les ha depositado ya también estamos protegiendo a los nueve millones de venezolanos jefes y jefas de familia que protegemos mensualmente a través de los bonos del carnet de la patria hemos tomado medidas para proteger a las microempresas a las pequeñas y medianas empresas del país al comercio hemos tomado medidas económicas financieras laborales sociales para garantizar la estabilidad laboral de acuerdo a la ley orgánica del trabajo hasta el 31 de diciembre de 2022 para que no haya preocupación haya estabilidad laboral seguridad en el trabajo esta semana yo diría que estas tres semanas eran necesarias aquí tengo los números hemos logrado parar el crecimiento que tenía la variante Bolsonaro la variante brasilera que había que había entrado con una potencia y ha entrado con una potencia increíble Alvarado haciendo crecer los contagios trayendo mayor carga viral mayor virulencia en los casos agravando a los pacientes impresionantemente impresionantemente así que hemos logrado parar por ahora esta semana que empieza mañana 12 de abril va a ser semana de flexibilización laboral y económica necesaria lo que no se flexibiliza es las medidas de seguridad y bioseguridad para proteger a la familia eso si no se puede flexibilizar yo vi un video que me mandaron hoy me lo mandó un amigo del exterior aquí lo tengo correcto correcto los nervios o rodriguez deja los nervios o rodriguez yo tengo un video que yo quiero compartir con ustedes quiero que lo vean bien lo voy a pasar dos veces para que ustedes vean como se hizo un estudio con unas máquinas especiales para medir la emisión de partículas mini partículas de la saliva del aliento lo que llaman aerosol que es el que transmite precisamente el coronavirus en el caso de la variante bolsonaro p1 y p2 que ha venido del brasil esto ha multiplicado por 10 la capacidad de contagio de ese aerosol si antes era contagioso ahora es super contagioso ustedes quieren ver el video vamos para que vean este video de como uno cuando se relaja y llega a una reunión o en el trabajo o en la casa y se relaja es el momento en que te contagias o te contagian quieren verlo estamos listos miren este video de euronews adelante dos personas se sientan juntas a comer y lógicamente retiran la mascarilla observen como los aerosoles que se exhalan simplemente al hablar se expanden en el aire la imagen ha sido captada por un equipo de televisión española gracias a una cámara de tecnología infrarroja como las que se utilizan en entornos militares o industriales para captar las fugas de gas según el virólogo Antonio Alcamí hay evidencias de que el virus que provoca la COVID-19 persiste en el aire en gotas muy pequeñas menores de 100 micras gotículas de mayores de 100 micras van a caer rápidamente en una distancia cercana a nosotros lo que contamina las superficies gotículas de menor de 100 micras son aerosoles y pueden permanecer más tiempo en el aire otro entorno cerrado un ascensor las tres personas presentes llevan mascarilla y aún así se observan los aerosoles que producen al hablar esas gotitas pueden permanecer en el aire durante minutos e incluso horas Sergio Marcos responsable de laboratorios de microbiología explica cómo reducir los riesgos de contagio hay que tener en todo momento la mascarilla puesta aunque no estés con otra persona ¿por qué? porque si yo estoy en espacio cerrado y me quito la mascarilla voy a soltar esas partículas en el ambiente y esas partículas se van a quedar en este ambiente airear es otro elemento clave los expertos explican que los aerosoles se comportan como una bocanada de humo que sale de una persona que está fumando ahí lo pueden ver lo estábamos viendo precisamente ahí lo pueden ver ahí dice difundir el video me parece muy bueno porque es uno de los videos que demuestran la práctica y que puede hacer crear más conciencia a todos nosotros de cómo con un pequeño descuido podemos ser contagiados sin querer queriendo como diría el chavo del ocho doctor Alvarado son las micropartículas llamadas aerosoles que llevan ahora con la variante bolsonaro que es más contagiosa llevan la enfermedad usted no vio el video no lo vieron que no le tomó atención preste la atención se lo vuelvo a poner y lo reproduzco en mis redes de inmediato adelante video dos personas se sientan juntas a comer y lógicamente retiran la mascarilla observen cómo los aerosoles que se exhalan simplemente al hablar se expanden en el aire la imagen ha sido captada por un equipo de televisión española gracias a una cámara de tecnología infrarroja como las que se utilizan en entornos militares o industriales para captar las fugas de gas según el virólogo Antonio Alcami hay evidencias de que el virus que provoca la COVID-19 persiste en el aire en gotas muy pequeñas menores de 100 micras gotículas de mayores 100 micras van a caer rápidamente en una distancia cercana a nosotros lo que contamina las superficies gotículas de menor de 100 micras son aerosoles y pueden permanecer más tiempo en el aire otro entorno cerrado un ascensor las tres personas presentes llevan mascarilla y aún así se observan los aerosoles que producen al hablar esas gotitas pueden permanecer en el aire durante minutos e incluso hay que tener en todo momento la mascarilla puesta aunque no estés con otra persona ¿por qué? porque si yo estoy en espacio cerrado y me quito la mascarilla voy a soltar esas partículas en el ambiente y esas partículas se van a quedar en este ambiente airear es otro elemento clave los expertos explican que los aerosoles se comportan como una bocanada de humo que sale de una persona que está fumando a protegernos entre todos y todas a protegernos como debe ser nosotros estamos permanentemente en esa fase de protección de crear conciencia ahora vamos a la semana de flexibilidad laboral y económica pero seguimos con las campañas públicas el partido socialista unido de venezuela sus UVC sus líderes y lideresas jefas y jefes de calle y comunidad la campaña pública de las brigadas el movimiento somos venezuela las brigadas en las calles alcaldes alcaldesas gobernadores gobernadoras en las calles la policía nacional bolivariana la guardia nacional bolivariana todas las fuerzas en la calle creando conciencia y la fuerza más grande eres tú compatriota somos todos la fuerza más grande de la conciencia de la conciencia es la fuerza más grande que podemos tener así que vamos a cuidarnos en esta semana fíjense ustedes aquí está la curva pudiéramos decir que se ha creado aquí tengo el informe que me gusta leer todos los domingos para ustedes está el informe en el día de hoy ¿verdad? señora vicepresidenta nos puede decir de manera rápida y contundente los números de contagio por favor vicepresidenta gracias presidente bueno en las últimas 24 horas hay 1062 casos de transmisión comunitaria la entidad que tiene mayor número de casos es el distrito capital Caracas nuevamente siempre hacemos un llamado a la población de la capital hoy registra 247 casos le sigue Yaracuy es el desplazamiento que estamos viendo hacia los estados de occidente centro occidente Yaracuy hoy con 154 casos Falcón 113 casos Miranda 112 casos Aragua 97 casos Zulia 73 casos Carabobo 50 La Guaira 46 Bolívar 36 Cogedes 35 Monagas 27 Nueva Esparta 23 casos Trujillo 18 Lara 18 Mérida 5 Amazonas 4 Portuguesa 3 Ibarina es un caso hoy tenemos registrado en 18 estados del país a esto debemos sumarle 39 casos internacionales 15 procedentes de República Dominicana 15 procedentes de México 7 de Panamá y 2 procedentes de España Presidente la tasa de recuperación al día de hoy se ubica en un 90% eso bueno siempre revisando los esquemas de tratamiento y un número importante es que en el mes de abril van 14.390 casos por eso el llamado como usted lo dice a pesar de que hemos aguantado es a mantener las medidas de prevención y finalmente debemos lamentablemente informar 19 nuevos fallecidos 10 en el estado Miranda 4 fallecidos en el estado Anzuategui 1 en Nueva Esparta 1 en Zulia 1 en Lara 1 en Cogedes y 1 en Guari lamentable la pérdida de las vidas de los venezolanos siempre extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigos bueno hay que hacer el gran esfuerzo de cuidarse y el gran esfuerzo de que apenas usted tenga los síntomas presentarse ante los CDI ante los hospitales sentinelas ante los ambulatorios presentarse para poder atenderlo a tiempo muchos casos fíjense con esta variante brasilera se aceleran y se agravan muy rápidamente y necesitamos atenderla los tratamientos en Venezuela gracias al esfuerzo que hacemos son totalmente gratuitos yo siempre se los muestro a ustedes los 5 tratamientos que están totalmente gratuitos a disponibilidad por favor a disponibilidad de los venezolanos y las venezolanas aquí están los 5 tratamientos totalmente fíjense muchas de estas medicinas son producidas en el país algunos de sus principios activos llamados así que es la materia prima con que se hacen estos medicamentos son nacionales otros son importados garantizamos el tratamiento para los casos fíjense el 50% de los casos que se están presentando ahora con la variante brasilera son asintomáticos antes era el 80% asintomático ahora apenas el 50% aquí tenemos bueno todas las medicinas que traemos del exterior también inversión que hacemos pariendo haciendo de tripas corazón pariendo el dinero pariendo el depósito como hicimos con las vacunas de Cobas que acabamos de pagar parimos el dinero parimos el depósito y luego parimos el transporte para traer las medicinas para Venezuela y aquí están garantizados los tratamientos para todos los casos para todos los venezolanos para todas las venezolanas esa es la verdad desde el primer día desde el primer minuto en que arrancó esto nuestra preocupación fue garantizar todos los medicamentos garantizar los mejores tratamientos y si aparecía por allá por allá en el mundo un tal rendecibir que ahora es famosa nosotros apareció un tal rendecibir lo estudiábamos y lo fuimos a buscar ustedes saben cómo compramos los primeros 40 mil rendecibir pariendo pariendo los recursos el poco dinerito que tenemos por aquí por allá y luego inventando cuatro rutas para que el rendecibir llegara a venezuela y ustedes no me han visto mostrar el rendecibir porque si muestro la caja el imperio norteamericano y la derecha trumpista sabe de dónde lo traemos y nos lo sabotean y no podemos traer más rendecibir hemos traído el rendecibir suficiente para toda esta etapa que hemos vivido igualmente por allá apareció en Rusia el favipiravir inmediatamente lo trajimos de Rusia los antivirales más avanzados del mundo el carvativir que ya se está vendiendo inclusive en las farmacias privadas el día viernes recibimos la carta del sistema COVAS donde Venezuela hizo depósito de más de la mitad del dinero que se le pide al país para garantizar más de 11 millones de vacunas estamos hablando de un poco más del 20% de las vacunas que necesita Venezuela ¿verdad? en su momento se sabrá de dónde se sacó el dinero fue la liberación de unos recursos que estaban secuestrados por el gobierno de Estados Unidos y logramos liberarlos se depositaron en franco suizo porque si se depositaban en dólares se lo robaba la Reserva Federal de Estados Unidos y la derecha trompista guaidocista ladrona y mafiosa que existe se lo robaban toda esta operación Ernesto se hizo con inteligencia con sabiduría con capacidad financiera y ya garantizamos más de la mitad de esos recursos para acceder a estas vacunas ya reconocido como tal está depositado el dinero se logró en su momento se dirá en su momento todo tiene su momento para que ustedes vean lo que si les puedo adelantar que es un recurso rescatado del secuestro de la Reserva Federal y ya hemos conseguido el resto para llegar al 100% del depósito del sistema COVAS ¿qué es el sistema COVAS? el sistema COVAS es un sistema creado por la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud para garantizarle a los países de bajo ingreso a los países del sur las vacunas ante la guerra geopolítica de vacunas que hay una guerra total el 87% de las vacunas del mundo están monopolizadas por 10 países hay una escasez total de vacunas en el mundo ya el Papa Francisco lo dijo el domingo pasado llamando la atención de los países que monopolizan las vacunas y de las empresas farmacológicas que hacen las vacunas nosotros estamos en el mundo moviéndonos pariendo y logrando conseguir las vacunas para nuestro pueblo el sistema COVAS es uno una de las opciones que tiene Venezuela una yo en las próximas horas voy a hablar con el jefe del sistema COVAS igualmente he pedido llamada con el director ejecutivo de la organización mundial de la salud doctor Tetros para profundizar en la coordinación para que el sistema COVAS lo más pronto posible le responda a Venezuela que pariendo por las sanciones criminales por la persecución financiera hemos depositado centavo a centavo sin mendingarle a nadie porque aquí no hay mendigos ni gente arrastrada aquí hay gente digna honorable y de pie aquí estamos de pie Venezuela está de pie y no le mendinga a nadie en este mundo todo lo logramos con esfuerzo producto del trabajo del país esos 7 mil millones de dólares nos los tienen secuestrados en el mundo a quien le pertenece a Venezuela ese recurso que tiene la reserva federal de los Estados Unidos a quien le pertenece a Estados Unidos al Bobolongo mandadero antipatria le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas a usted le pertenece y más temprano que tarde vamos a lograr que todos esos recursos de la reserva federal sean liberados para comprar las medicinas y lo que tenemos que comprar para Venezuela y mientras logramos eso que lo vamos a lograr señora vicepresidenta está encargada de lograr que la reserva federal libere todos esos recursos mientras lo logramos nosotros hacemos nuestro trabajo como lo demostró la vicepresidenta ayer y anunció el pago del mecanismo Cobas y vamos a garantizar el 100% del dinero para el pago de Cobas y vamos a seguir garantizando los tratamientos para el pueblo de Venezuela afortunadamente somos un pueblo trabajador somos un pueblo digno afortunadamente afortunadamente no nos arrastramos a nadie no le mendigamos a nadie no le bajamos la mirada a nadie en este mundo a nadie campañas y campañas que se arman por ahí para tratar de humillar a los venezolanos para tratar de humillar a las venezolanas afortunadamente Venezuela tiene amigos y amigas en el mundo afortunadamente bueno continuemos fíjense ustedes aquí tengo el reporte del ministerio de salud el reporte de hoy situación del COVID-19 en Venezuela al 11-4-2021 ministerio del poder popular para la salud para el 11-4-2021 tenemos en Venezuela 15.623 casos activos 15.623 casos activos en la última semana hemos mantenido un promedio en promedio 14.787 casos 1.252 casos nuevos y 885 recuperados por día todavía no recuperamos ese equilibrio entre casos nuevos y recuperados los casos en Venezuela comenzaron a incrementarse a partir de la primera semana de marzo coincidiendo con la circulación en el país de la variante Bolsonaro la variante brasilera P1 y P2 se ubican en 21 casos por 100.000 en la segunda semana del mes escuchen 21 casos por 100.000 27 en la tercera semana 30 en la cuarta semana de marzo se elevó a 40 casos por 100.000 la primera semana de abril y a esta semana ha llegado 48 casos por 100.000 hemos desacelerado el crecimiento pero todavía es muy muy importante y eso que nos metimos tres semanas de cuarentena radical para que ustedes tengan conciencia de lo que hay que cuidarse es necesario recordar que los casos activos son aquellos que tienen la enfermedad presente que aún no se han recuperado en general suman los casos de las dos o cuatro últimas semanas en el mes de febrero tuvimos un promedio de 3.047 casos nuevos semanales la primera semana de marzo aumentó 6% la segunda aumentó el 10% la tercera 46% la cuarta semana el aumento fue apenas del 2% la primera semana de abril el aumento se disparó al 79% y en esta segunda semana de abril ha tenido una pequeña reducción del 7% es lo que yo llamo la desaceleración de casos en relación a la semana anterior esta semana tuvimos 8.764 casos nuevos 8.764 mientras que la semana anterior tuvimos 9.764 o sea tuvimos mil casos menos comparando los casos nuevos totales de esta semana con la anterior observamos aumentos de casos en ciertas entidades aumentos en Sucre Carabobo Cogedes Yaracuy Mérida y Trujillo lo que nos confirma el desplazamiento de la nueva ola de esta segunda ola hacia el centro occidente y posiblemente hacia los estados andinos los mayores crecimientos de esta semana son Yaracuy Carabobo Mérida y Sucre en Caracas Táchira y Portuguesa se mantiene el mismo número de casos de la semana anterior en tres entidades restantes hubo una disminución de casos en Anzuategui Apure Aragua Varinas Bolívar Miranda Del Tamacuro Falcón Guarico La Guaira Monaga Nueva Esparta y Zulia debemos esperar las próximas semanas a ver si se convierten en tendencia las entidades con mayor número de casos activos son oído 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 las que tienen mayor número de casos Caracas tiene 3402 casos activos ese es Nahum el que está de rojo ahí y porque no le pone una silla vale él está coleado aquí en la reunión esta se coleó ah porque está trabajando no se sienta ponle una silla Nahum vale Nahum Fernández jefe de gobierno de Caracas siéntate ahí Nahum pobre hombre está que no aguanta las piernas tiene dos horas ahí parado ¿cómo estás tú Nahum? fino rojo rojito con la estrella correcto entonces aquí me está llamando alguien del exterior estoy en un programa en vivo y directo Caracas 3402 Miranda 1760 La Guaira 1342 Yaracuy 1084 Bolívar 962 Carabobo 952 Aragua 878 Monaga 717 Nueva Esparta 694 Zulia 600 Anzuate 547 y Falcón 465 Venezuela tiene a la fecha 48 casos activos por 100 mil habitantes con el método Alvarado las tasas de casos activos más altas son La Guaira 351 casos sigue La Guaira punteando Caracas 163 Yaracuy 144 Nueva Esparta 110 Monaga 69 Cogedes 55 Miranda 53 Bolívar 51 y el Delta de la Macuro 51 Este es el reporte para que ustedes vean tenemos nosotros que continuar en la labor de invertir y seguir ampliando la capacidad de camas la capacidad de atención y la capacidad de unidades de cuidado intensivo vamos a hacer un pase inmediatamente en Sabana Grande ahí estamos inaugurando el centro clínico Casanova precisamente y activando con el doctor Armando Marín un conjunto de capacidades de atención específicamente para COVID-19 doctor Marín está conectado adelante un saludo un saludo presidente informarle que el doctor Marín se encuentra positivo al COVID-19 y me han dado la tarea a mí yo soy la doctora Gloria Contreras directora de Barrio Adentro Salud de Caracas a mi lado se encuentra la alcaldesa de Caracas Erika Farías y el doctor Eric Méndez de la misión médica cubana y se encuentra la doctora Rudy Contreras de medicina natural y terapias complementarias este estamos en la parroquia Recreo en el centro clínico Casanova hoy inaugurando 38 capacidades presidentes gracias a la recuperación de este espacio un trabajo vinculado entre la alcaldía de Caracas y el ministerio del poder popular para la salud totalmente rehabilitado y equipado para la atención a 38 pacientes con síntomas leves que ya estén presentando alguna dificultad respiratoria para pacientes moderados y para pacientes graves hoy estamos activando aquí un área de triaje respiratorio un área de observación tenemos el servicio de laboratorio contamos con el servicio de rayos X para la atención a nuestros pacientes también contamos con medicina natural y terapias complementarias para de una forma articulada entre la medicina natural y la medicina científica atender a nuestro pueblo y garantizarle la salud nosotros aquí tenemos seis camas de terapia intensiva totalmente equipadas con lo último de la tecnología contamos con ventiladores equipos de ventiladores equipos de última tecnología para la atención a estos pacientes también contamos con un equipo de médicos especialistas tenemos médicos intensivistas tenemos médicos internistas tenemos neumonólogos tenemos cardiólogos tenemos nutricionistas y también contamos con especialistas en medicina natural y tradicional para complementar todo el tratamiento que el paciente amerita y que salga totalmente recuperado de este centro también en este centro clínico Casanova informarle presidente que estamos trabajando un proyecto para dictar diplomados a aquellos médicos que quieran formarse en otras especialidades como es especialidades como diplomados en ventilación mecánica para atender a nuestro pueblo estos proyectos lo estamos trabajando con la universidad de la ciencia de la salud y la universidad rómulo gallegos presidente nosotros en caracas para el momento tenemos tres mil cuatrocientos dos casos activos los cuales se encuentran aislados en la red de atención que tenemos dispuesta en caracas para atenderlos tenemos los hoteles sanitarios contamos con el poliedro contamos con el salón alba caracas tenemos los cdi y tenemos los hospitales sentinela totalmente para garantizar al pueblo la atención garantizarle la salud garantizarle los medicamentos garantizarle que salgan totalmente recuperados para sus casas es muy importante presidente hacer un llamado de conciencia a nuestra población para que acuda a los centros de salud nosotros en barrio adentro tenemos setecientos treinta y seis consultorios contamos con treinta y seis cdi y contamos con dieciséis hospitales totalmente equipados para atender al pueblo entonces el llamado es para que si tiene síntomas acude acude a los centros de salud más cercanos no te quedes con síntomas en la casa que nosotros estamos dispuestos a atenderte para que te recuperes pronto y salgas sano para tu casa adelante presidente bueno muy bien fíjense ustedes toda la tarea permanente para adecuar capacidades en todo el país en todo el país en Caracas en la gran Caracas en Miranda en el Lago Aire en Occidente en los Andes en Oriente en el Sur en todo el país capacidades esto es inversión esto es inversión permanente los recursos de la patria bien administrados los churupitos de la patria para invertir en ustedes compatriotas para seguir dando la batalla contra el coronavirus esta batalla que continuará todo este año es una batalla por la salud por la vida siempre lo dije y siempre lo diré porque lo creo nadie se llama engaño nadie utilice la pandemia para la politiquería para el partidismo para el trabajo sucio y rastrero no seamos sinceros chicos con la pandemia creemos conciencia de prevención de cuidado de apoyo de solidaridad además siempre lo hemos dicho esta pandemia se superará en tres niveles o con tres requisitos uno con los cuidados definitivos y suficientes fíjense a donde llegó China China tiene cero casos por día Vietnam cero casos por día porque se cuidan tienen un sistema de mucha disciplina y cuidado nosotros tenemos que mejorar apretar el sistema de cuidados disciplina en primer lugar los cuidados y la disciplina en segundo lugar los tratamientos a tiempo perfeccionar los protocolos Alvarado doctora Delsi perfeccionar los protocolos de cuidado tratamiento y ahora más estamos probando todos los antivirales si resultan y paran el coronavirus este Bolsonaro la variante Bolsonaro los tratamientos los tratamientos seguirán siendo muy importantes por ahí vi en tantas cosas que uno ve una pastilla que están probando antiviral en los Estados Unidos que permite parar en 24 horas los síntomas del coronavirus la vi pues yo se las envié yo les envío todo lo que encuentro estuve leyendo largamente de un estudio creo que en Illinois creo que en Illinois todos los días estamos buscando que aparece en el mundo por tratamiento porque es vital los tratamientos y en tercer lugar la vacunación la vacunación pues avanzar en esta guerra de vacunas conseguir las vacunas de primera generación pero yo quiero hablarle a la gente claro estas vacunas de primera generación no evitan que se te pegue la enfermedad tú lo sabías yo estas cosas a veces las converso y estoy en un grupo conversando y la mayoría de la gente no lo sabe Nahum tú te das cuenta en la calle te das cuenta la gran mayoría de la gente no saben que las vacunas que existen en el mundo no evitan que se te pegue la enfermedad ustedes lo sabían muchachos que trabajan levanten la mano el que lo sabía ninguno levanta la mano se están enterando hoy otra vez y yo lo he dicho como 20 veces almirante en jefa la vacuna lo que hace es reforzar la inmunología para enfrentar la enfermedad conozco casos de gente maestros maestras médicos que se han puesto completa la vacuna china y la vacuna rusa y se les ha pegado el coronavirus tú los conoces yo los conozco tú los conoces él los conoce nosotros los conocemos conocemos los casos ¿qué ha pasado con ellos Ernesto de esos maestros maestras que he sabido después de ponerse sus dos vacunas china rusa se les ha pegado el coronavirus por ahí porque se han descuidado no usan el tapabocas se descuidan no ya me vacuné te vacunaste ah les ha pegado el coronavirus ¿qué ha pasado? que están más protegidos que la enfermedad no los ha dañado no los ha sometido su cuerpo ha reaccionado y ha neutralizado inmediatamente en todos los casos que conozco en todos los casos que conozco su cuerpo ha reaccionado y ha detenido la enfermedad esta es la primera generación de vacunas que nadie te engañe que nadie te llame engaño esta primera generación de vacunas lo que te protege el cuerpo te eleva la inmunidad pero tú puedes si te descuida te pega el coronavirus y si no te das cuenta tú lo transmites lo transmites ¿ah? vamos a estar claros en eso ya se está hablando como yo lo estoy diciendo desde enero ya se está hablando de una segunda generación de vacunas y nosotros lo que estamos es mosca encima de esa segunda generación de vacunas Ernesto tú sabes tú sabes que haría la segunda generación de vacunas ya crearía inmunidad completa al cuerpo como es el tipo de vacunas de de la fiebre amarilla te ponen la de fiebre amarilla y no te pega la fiebre amarilla ¿verdad? ese tipo de vacunas el tipo de vacunas es la lechina te ponen antilechina pero te da lechina más suave ¿ah? vamos a estar claros pues vamos a estar claros no se dejen engañar no se llamen engaños estamos ante la primera generación de vacunas batallando vamos a conseguir las vacunas para nuestro pueblo pero lo fundamental es cuidarse y tener los tratamientos para salvar a nuestro pueblo mientras esta guerra de vacunas y esta escasez de vacunas nos permite acceder a suficientes vacunas como lo vamos a hacer les doy mi palabra a suficientes vacunas en los próximos meses para todo el pueblo de Venezuela en esta primera generación y preparándonos ya se ha firmado un convenio con la vacuna Adala de Cuba es una vacuna que trae buenas sorpresas está en fase 3 y va muy bien la fase 3 en el oriente de Cuba ya en Santiago en Guantánamo en Granma la fase 3 también se va a aplicar en Venezuela ¿verdad? doctor Alvarado y hemos firmado un convenio para producir en nuestros laboratorios laboratorios fundados por el comandante Hugo Chávez de primer nivel del mundo producir dos millones de vacunas por mes de la vacuna Adala ya por allá para el mes de agosto septiembre aproximadamente y así mismo vamos a producir las otras vacunas que estamos firmando en el mundo con Rusia con China y con otros países estamos bueno nosotros preparándonos porque la batalla contra el coronavirus no se termina en junio en julio en agosto no se deje nadie engañar por los manipuladores de siempre por los mentirosos de siempre por los farsantes de siempre vamos a cuidarnos es una ABC uno cuidarnos bien bastante ya les mostré el video ¿verdad? cuidarse dos tener los mejores tratamientos del mundo aquí y tratar a tiempo y tres avanzar de manera sostenida en la guerra de vacunas y conseguir las vacunas para Venezuela ese es nuestro eslogan ese es nuestro rumbo vámonos inmediatamente directo a Maturín ¿verdad? a Maturín allá en Maturín en ese corredor tan peligroso donde vino la variante brasilera vámonos a la instalación de 30 camas nuevas en el hospital Felicia Rondón de cabello para la atención de pacientes allá en la parroquia el Furrial el Furrial Yor adelante comandante presidente la tropa del instituto venezolano de los seguros sociales bajo la conducción militante de nuestra presidenta la doctora Magaly Gutiérrez Viña le envía un saludo proletario y como siempre bolivariano hoy 11 de abril del año 2021 nosotros bajo su liderazgo presidente nos encontramos insurgiendo para garantizar la independencia definitiva de nuestro pueblo siguiendo sus instrucciones la doctora Magaly Gutiérrez Viña ha instruido a toda la tropa de hombres y mujeres revolucionarios que la acompañan a desplegarse por todo el territorio nacional para seguir acompañando esta lucha la lucha de todo el pueblo ahora desde la situación de pandemia que hoy en día atañe a nuestro pueblo el día de hoy nos encontramos en el Furrial Estado Monagas en el hospital Doña Felicia Rondón de Cabello donde estamos aperturando estas hermosas áreas solo posibles en revolución nos acompaña la doctora Hinojosa Felicia Hinojosa quien le va a explicar presidente en detalle este espacio tan hermoso que hoy estamos inaugurando adelante doctora saludos presidente por instrucciones de nuestra presidenta la doctora Magaliz Gutiérrez Viña el día de hoy aperturamos 30 camas para la atención de pacientes COVID-19 las cuales se establecerán de la siguiente manera 15 camas para pacientes leves y 15 camas para pacientes moderados es necesario destacar que contaremos con el suministro permanente de oxígeno en nuestro centro además de un equipo de rayos X portátil para la monitorización y evolución clínica de nuestros pacientes COVID-19 y una sala donde los pacientes leves podrán tener su terapia de oxígeno además de ello cabe destacar presidente que contaremos con el equipamiento de dichas áreas y los insumos farmacológicos que ha determinado la comisión presidencial para la atención de pacientes COVID-19 es importante comandante destacar que nuestra presidenta la doctora Magaly Gutiérrez Viña siempre alerta por la seguridad de nuestro personal de salud garantizará el equipo de bioseguridad para nuestros héroes y heroínas de la salud además de ello es necesario destacar que gracias al humanismo de nuestra revolución el personal de salud que hoy labora en nuestro centro ha sido vacunado contra esta pandemia que seguiremos venciendo hoy desde nuestra tierra afirmamos monaguense afirmamos nuestro compromiso de que nosotros venceremos nosotros venceremos fíjense aquí me llegó la vicepresidenta consiguió esta pastilla que está probando en Georgia Estados Unidos fármaco antiviral molnupiravir bloquea la transmisión del COVID-19 en 24 horas aquí está fíjense aquí está así estamos encima de todos estos medicamentos estudiando estos medicamentos en Rusia están haciendo un antiviral que también es inyectado por las fosas nasales como un aerosol también para cortar el coronavirus 1019 1019 y en Cuba tienen también un aerosol nasal que funciona como vacuna pero que ayuda a cortar todo lo que es el coronavirus todos los síntomas o sea estamos encima creando nuestros antivirales estudiando los antivirales del mundo y para eso hace falta platica y la platica la conseguimos y si logramos en los próximos días que la reserva federal de Estados Unidos libere parte de ese dinero vamos en góndola con la base llena esté pendiente a presionar y a presionar señora vicepresidenta a la reserva federal de Estados Unidos a presionarla para que libere ese dinero y seguir los juicios en el banco de Inglaterra y seguir todo porque ese dinero nos pertenece y mientras lo logramos seguir buscando buscando los recursos que el país necesita vámonos al estado en Suáten vecino de Monaga allá está la doctora Magali Gutiérrez ¿verdad? allá está la doctora Magali Gutiérrez en Barcelona para instalar 116 camas en el hospital doctor Domingo Guzmán Lander del ala moderada adelante doctora Gutiérrez gracias presidente 11 de abril día histórico para la revolución bolivariana donde por primera vez se juntaron las fuerzas cívicos y militar para hacer que nuestra revolución sea indestructible fue nuestro primer paso hoy nos encontramos desde el estado en Suáten donde ampliaremos las capacidades a 116 camas COVID distribuidas de la siguiente manera presidente en el ambulatorio El Tigre donde podemos observar 37 camas de las cuales 20 moderadas y 17 leves en el hospital César Rodríguez de Guaraguao serían 45 camas 30 moderadas y 15 leves y en el hospital donde estamos actualmente en el hospital Domingo Guzmán Lander conocido como Las Garzas donde hay 34 camas 20 camas moderadas 10 leves y 4 de terapia intensiva con atención en pediatría presidente todos los 3 centros cuentan con rayos X portátil oxímetros termómetros tensiómetros flujómetros sillas de rueda ventiladores monitores carros de paro desfibriladores material de bioseguridad para nuestro personal con nuestro personal de salud que tanto queremos cuidar y que tanto ha dado la batalla por nosotros y por supuesto los medicamentos la batería de tratamiento es completa en sus diferentes estadios para hacer que el paciente se recupere le doy la palabra a mi compañero el doctor Carlos Ocanto que es director de este hospital Domingo Guzmán Lander presidente estamos inaugurando una sala para la atención COVID en el hospital Domingo Guzmán Lander en la cual vamos a poder atender los pacientes que en medio de la pandemia solamente teníamos el área de de triaje respiratorio y tenemos que referir a otros centros ahora los vamos a atender aquí contamos con todos los recursos con todo el apoyo de la corporación de Anzoate y de la alcaldía del municipio Bolívar de las alcaldías del gobierno de todo el gobierno en un solo gobierno mancomunado y hemos logrado estas áreas dignas para nuestro pueblo estas áreas donde vamos a dar una respuesta y que en el caso particular de nuestro hospital contamos con el equipo de ozonoterapia y con médicos especialistas formados en la ozonoterapia excelentes resultados hemos contado con la ozonoterapia con resultados clínicos que podemos mostrar al mundo y estamos de la mano del centro nacional de ozono recientemente creado por usted y podemos hacer una gran investigación en materia de ozono y nuestra propia experiencia y nuestra propia forma de tratar el COVID-19 con ozono glutatión carbativir y los antivirales que da nuestro ministerio del poder popular para la salud presidente nuestro llamado a nuestro pueblo de Venezuela a seguirnos cuidando usar el tapabocas las medidas de bioseguridad y acatar las cuarentenas radical cuando es radical y flexible cuando es flexible juntos un solo gobierno nos vamos a cuidar a protegernos y por supuesto darle sin despedirme sin darle las gracias a nuestra clase obrera venezolana quien hizo posible a través de Corpo Anzuategui toda la reestructuración del área muchas gracias presidente nosotros venceremos 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 siempre venceremos con el amor del pueblo con el favor y las bendiciones de Dios y con el trabajo permanente al trabajo no le gana nadie dice mi amigo Rafael Vázquez al trabajo no le gana nadie bueno estamos mucho trabajo hoy se ha hecho extenso dedicamos más de una hora a la evaluación la calibración histórica de el golpe de estado del 11 de abril 2002 hace 19 años y de la revolución de abril hay que seguir dedicando tiempo a la evaluación al estudio al aprendizaje de la elección vamos hacia el bicentenario de Carabobo tuvo la vicepresidenta visitando Carabobo todas las obras se están haciendo obras en todo el país el lunes 19 de abril arranca la antorcha a los 23 estados Baja Caracas todo un país va a celebrar los 200 años de la victoria 200 años que tiene que ser una motivación para hacer las cosas mejor ayudar a nuestro país defender a nuestra patria hacer honor hacer los hijos e hijas de los libertadores de Carabobo del ejército de Carabobo recordar al negro primero recordar a los lanceros de PAE recordar a nuestro libertador Simón Bolívar incansable batallador por nuestra patria por nuestra tierra por nuestro pueblo verdaderamente estamos conmemorando pues vienen los 200 años de la liberación de coro ahora en mayo verdad hay un equipo trabajando ya por los 200 años está la comisión presidencial de la celebración de los 200 años de Carabobo y también vamos a hacer eventos especiales para celebrar los 200 años de la llegada de Bolívar victorioso desde Carabobo a Caracas bienvenido Bolívar a Caracas la bella la patriota vamos a hacer bueno como debe ser el gran homenaje al libertador y a los ejércitos libertadores que regresan de Carabobo y liberan Caracas la liberan para siempre su bella y natal Caracas por eso bueno he conformado un equipo especial que así anuncio un equipo especial para dirigir el plan Caracas patriota bella y segura 200 años bienvenido Bolívar Bolívar el espíritu de Bolívar la fuerza de Bolívar Caracas patriota bella y segura un equipo que ponga Caracas en el mayor nivel de belleza y de preparación para que todo el pueblo salga a celebrar con Bolívar el 29 de junio y los días posteriores su llegada para que el pueblo de Caracas rememore ese momento único en la historia los niños las niñas los estudiantes las maestras los maestros los trabajadores las trabajadoras los profesionales vamos 29 de junio plan Caracas patriota bella y segura he nombrado un equipo un equipo le he pedido a la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas vicepresidenta de seguridad ciudadana y ministra del poder popular para relaciones interiores paz y justicia que asuma la coordinación del plan Caracas patriota bella y segura por los 200 años de la llegada de Bolívar y el ejército libertador victoriosos de Carabobo a Caracas almirante en jefa asuma la conducción de este equipo usted tiene experiencia capacidad están los cuadrantes de paz este equipo va a estar conformado bueno por una coordinadora un secretario el general Jorge Márquez ministro del poder popular de la presidencia poniendo cuadros fundamentales para que la gran Caracas brille en un momento de motivación para levantar la belleza de la ciudad ponerla bonita regladita funcional Caracas donde bueno la gran Caracas donde ¿cuánta gente vive? 6 millones por lo menos este equipo va a estar formado por el general en jefe Néstor Reverol para todos los temas de los servicios públicos el jefe de gobierno de Caracas Nahum Fernández presente y siempre consecuente la alcaldesa Erika Farías el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez además va a estar en su condición de vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela para la gran Caracas la compañera la compañera Jaqueline Farías presidente de la misión Venezuela Bella la concejal Beatriz Rodríguez presidenta del consejo municipal de Caracas el general de división Raúl Paredes presidente de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y todos los diputados y diputadas de la asamblea nacional electos por el pueblo de Caracas todos están invitados a este gran equipo reúnanse mañana revisen los planes que ya hemos avanzado y me consultan los recursos que necesitan y vamos para Caracas los 200 años de la llegada de Bolívar Caracas la patriota Caracas la bella Caracas la segura vamos con todo ¿qué me dice el almirante en jefe? de esta responsabilidad que le entrego hoy 11 de abril adelante almirante en jefe bueno gracias mi comandante una vez más con esta responsabilidad pues actuaremos en coordinación con todos los equipos aquí tenemos que trabajar entre todos entre todos para poner a Caracas bella segura y con celebrando la entrada triunfal de nuestro libertador Simón Bolívar después del triunfo de Carabobo bueno será una Caracas victoriosa nuestro libertador después de la batalla de Carabobo pasó por Maracay después se vino por las Cocuizas llegó a la victoria y entró por los altos Mirandinos a Caracas vamos a hacer una ruta histórica recordando el poema de Alberto Arbelo Torrialba por aquí pasó compadre hablando de Bolívar es muy importante la historia y que vamos a conmemorar ese bicentenario como lo estamos haciendo en Carabobo con estas obras maravillosas y donde el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia como parte de la Comisión tiene 13 obras vamos a seguir esa ruta histórica desde Carabobo hasta Caracas y es muy importante en mi comandante en jefe que vamos a reunir los 121 cuadrantes de paz que tenemos en Caracas bien articulado 121 cuadrantes correcto ese es el epicentro pues de la Caracas Patriota Bella y Segura 121 cuadrantes de paz que están conformados por la Policía Nacional Bolivariana y nuestra Guardia Nacional Bolivariana que la Policía tiene 12 parroquias y la Guardia Nacional tiene 10 parroquias vamos a trabajar en conjunto con la Unión Cívico-Militar Policial para poner a Caracas Bella a la Caracas Patriota y así mi comandante con todos los padrinos que vamos a tener de cada uno de los entes que trabajan en Caracas de todos los ministerios recordamos el Bicentenario del 19 de abril el Bicentenario del 5 de julio donde pusimos a Caracas también bien bonita desde todas las entradas desde La Guaira a Caracas todas las principales arterias viales principales avenidas ese Bicentenario fue muy bonito con el famoso desfile en los próceres nosotros tenemos que recordar este Bicentenario este Bicentenario del regreso triunfal del Libertador a su ciudad natal donde se abrieron los balcones donde todo el mundo alegre y se acercaba a la Casa del Libertador a abrazarlo a abrazar a su héroe a abrazar a su Libertador bueno vamos a recordar la historia y vamos a tener a Caracas patriota bella y segura mi comandante en jefe Caracas patriota bella y segura la ruta de Carabobo hasta Carabobo desde Carabobo y por Carabobo esa es nuestra ilusión y nuestra esperanza esta semana de flexibilización me ha informado el doctor Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional que va a tener actividad otra vez la Asamblea Nacional actividad presencial aquí está la diputada Cilia Flores diputada Cilia Flores también estaba por aquí el diputado Juan Escalona Juan Francisco Escalona se ha puesto a estudiar derecho derecho constitucional bueno presidente de la Asamblea Nacional me ha informado que ya han culminado el trabajo de postulación del Consejo Nacional Electoral vamos al nombramiento pues como debe ser como debe ser con la constitución al frente el poder legislativo del país en uso de sus facultades está llevando adelante los procesos de postulación de la sociedad civil de las universidades y de todos los poderes públicos la comisión de postulación presidida por el almirante en jefe diputado Alexandro Alexandrelo Giuseppe Alexandrelo diputado Giuseppe Alexandrelo ha estado conduciendo de manera extraordinaria esta jornada y esta semana se acelera el nombramiento de todo el cuerpo de rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral este Consejo Nacional Electoral que se va a elegir va a regir las elecciones de Venezuela durante los próximos siete años súmele siete a veintiuno hasta el año dos mil veintiocho tendrá facultades y poder este Consejo Nacional Electoral para dirigir todas las elecciones que vienen incluyendo las elecciones de gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas consejos legislativos y consejos municipales que va a haber este año este año parece que van a ser conjuntas esperemos los anuncios del nuevo Consejo Nacional Electoral una vez nombrado constitucionalmente por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela también me informó el presidente de la Asamblea Nacional que van a avanzar ya pasó definitivo en la consulta discusión y aprobación de la ley orgánica de ciudades comunales yo le hago un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas del país le hago un llamado al Congreso de la Patria le hago un llamado a todos los consejos comunales comunas del país a todos que estén alertas y pendientes y partícipes del proceso para perfeccionar el proyecto presentado de la ley orgánica de ciudades comunales de verdad Venezuela con esta ley de ciudades comunales va a entrar en una nueva etapa de un nuevo modelo de gestión de un nuevo modelo del poder político del empoderamiento de las comunidades del empoderamiento de la población del pueblo venezolano pueblo empoderado pueblo protagonista democracia directa democracia verdadera democracia y libertad verdadera así que saludo el inicio de sesiones presenciales y las grandes decisiones que la asamblea nacional va a tomar por el país estemos pendientes ¿cómo es que se dice? pendiente y pendiente pendiente y vista estamos muy pendientes aquí tenemos invitados ya para ir culminando quisiera que el general en jefe y el almirante en jefe nos actualizara ¿cómo va la instalación de la nueva brigada de acción rápida? ¿cómo va la instalación de la nueva zona de defensa integral especial? ¿cómo va el despliegue de fuerza militar en toda esta zona de la pure? ¿cómo están aconteciendo? lo he dicho y lo repito cero tolerancia con los grupos armados irregulares colombianos cero tolerancia que se vayan fuera de Venezuela fuera de Venezuela y limpiemos al país de estos terroristas de estos bandidos de estos delincuentes ocho soldados venezolanos asesinados por estos asesinos ocho con bombas con minas antipersonales ya hemos creado la técnica con nuestros ingenieros militares para desminar todo el territorio de la pure donde nos han traído la sucia guerra de Colombia la sucia guerra de Uribe y de Duque la han traído para acá grupos irregulares armados disfrazados de guerrilleros pero que sirven a las bandas de narcotraficantes de Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez esa es la verdad así de sencillo quisiera un comentario general en jefe almirante en jefe en ese orden muchas gracias muchas gracias a mi comandante en jefe en efecto bueno hemos venido avanzando en todas sus instrucciones últimamente en los últimos días hemos estado haciendo mucha mucha relación con el pueblo como siempre haciendo asambleas volviendo todo a la normalidad es la línea de estos últimos días y por supuesto hablando con los productores locales los pequeños productores los que moran sobre todo en el sector de la victoria y además señalos puestos fronterizos viales etcétera todo eso fue completamente bueno limpio pues limpio por la labor de la fuerza armada nacional bolivariana además de eso y en paralelo estamos haciendo todo el seguimiento a estos terroristas que siguen lo observamos con mucha facilidad desde la frontera siguen protegidos por todo el estado colombiano desde el otro lado de la de la línea fronteriza hemos visto como se han movido unidades de las fuerzas especiales de los Estados Unidos hacia los municipios fronterizos con con el apure desde allá desde desde Colombia y bueno nosotros estamos bueno haciendo seguimiento de todos los objetivos militares para nosotros dar captura y neutralización a todos aquellos que se niegan a bueno a dejar nuestro territorio si no lo hacen por el llamado público que lo hemos hecho reiterativo en los últimos en las últimas semanas bueno en la constitución respetando siempre los derechos humanos nos da el poder y la autoridad para hacer uso de las armas en defensa de nuestra soberanía desde el punto de vista de la aplicación y de la zona operativa de defensa integral temporal y de la brigada especial me gustaría darle la palabra si usted me lo permite mi comandante en jefe al señor almirante en jefe para que nos comente con mayor precisión de todos los avances que hemos tenido al respecto gracias a mi comandante jefe y a mi jefe desde apure la fuerza armada nacional bolivariana ratifica el 11 de abril como el día que comienza la lucha por ratificar la la dignidad del pueblo venezolano cuando vimos con tristeza y decepción la traición hacerse presente pero también como vimos que con resolución la fuerza armada nacional bolivariana en su actitud rebelde patriota y leal contribuyó a la restauración de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría nosotros vemos esta lucha como un compromiso para liberar a Venezuela que desde más de 20 años estamos sometidos a un asedio diplomático político económico de presión indirecta como lo dijera Bufré en sus cinco escogencias estratégicas en su obra la estrategia y también con acciones sucesivas de largo tiempo de larga duración de décadas como fue la guerra de Israel más de 10 años de lucha ellos se han propuesto una serie de acciones sucesivas estamos casi un año de la de la invasión que pretendieron hacer con los mercenarios y ahora entonces estas actividades nosotros estamos allí presentes combatiendo hemos incrementado el pie de fuerza la activación de esta brigada ligera de acción rápida integral nos permite mayor movilidad diurna y nocturna hemos desmantelado varios campamentos y varios laboratorios de narcóticos casi una tonelada de narcóticos hemos incautado cuatro aeronaves neutralizadas de las cuatro capturamos dos y las otras las destruimos y también pues 43 detenidos armas explosivos 26 minas identificadas en proceso de destrucción es decir estamos trabajando con un estado mayor de una brigada y de una zona operativa de defensa integral especial que está allí analizando todos los detalles y vamos a continuar el accionar también hemos logrado la restitución del orden interno y el cumplimiento preciso y la garantía de los derechos humanos del pueblo de Apure y estamos allí en el municipio Páez en otro municipio trabajando hasta expulsar a todos estos individuos capturarlos expulsarlos no aceptamos como orden suya la presencia en ningún irregular las características que tenga y seguiremos combatiendo mi comandante en jefe estamos enviando más tropas y trabajando las 24 horas el día hasta garantizar la paz la tranquilidad también la acción social la atención al pueblo de la mano con el coronel Carrizales gobernador con el alcalde y toda la fuerza armada apoyando mi comandante unión perfecta con el pueblo siempre con el pueblo junto al pueblo siempre defendiendo nuestra tierra nuestra dignidad nuestro honor defendiendo la soberanía no puede venir ningún grupo irregular de esa guerra colombiana del narcotráfico colombiano a reclamar tierra venezolana a poner minas en territorio de paz que es Venezuela eso ha indignado al pueblo de Venezuela y cuente la fuerza armada con el respaldo espiritual político humano de todo el pueblo de Venezuela unión cívico militar policial perfecta ir con la estrategia con la táctica con el equipo con la fuerza elevando el pie de fuerza y bueno eso nos tiene que llevar como siempre sabemos a una readecuación total del despliegue de nuestras fuerzas militares a una ampliación de nuestras fuerzas militares del papel que juega la milicia nacional bolivariana sobre el territorio tenemos dos mil más de dos mil doscientos kilómetros de frontera con Colombia del lado colombiano no hay estado no hay gobierno lo que hay es paramilitares narcotraficantes grupos irregulares delitos contrabando del lado venezolano patria patria bolivariana y nuestra fuerza armada nacional bolivariana desplegada en perfecta unión cuenten con todo el apoyo como comandante en jefe para este proceso de liberación de saneamiento y de limpieza del territorio nacional de grupos irregulares armados que la guerra colombiana lanza sobre Venezuela bueno jornada buena y larga tres horitas dos horas cincuenta minutos con cuarenta y seis segundos tenía que ser así una tarde calurosa cuando hablaba Ernesto cayeron rayos y centellas como sentenciando que era palabra cierta la de Ernesto gracias a los invitados gracias a las invitadas mucho trabajo siempre tenemos por delante con Dios por delante con las bendiciones de nuestro pueblo por delante siempre le decimos a nuestro pueblo si se puede Venezuela de pie Venezuela digna Venezuela si se puede hasta la victoria siempre Venezuela venceremos que Dios bendiga a nuestra patria amada amén muchas gracias gracias gracias